Yo, jugando a Aizen en Ninja World, me uní al Chad Rupal 151 sorprendido. La sonrisa siniestra en el rostro de Tsunayashiro toquinada en este momento ha desaparecido y se ve un poco aburrido. Miró al joven frente a él con expresión de sorpresa y dijo aturdido. ¿Qué dijiste? ¿Rendirme ante ti? Así es, ríndete a mí. Uchiha Madara lo miró sin tristeza ni alegría y dijo a la ligera. Tu futuro, solo hay un camino. ¿Estás, estás bromeando? Tsunayashiro toquinada estaba furioso, sacó la espada que tenía en la mano y apuñaló directamente a Uchiha Madara. Por su propia ambición, mató a su amigo cercano, a su esposa e incluso a todo el clan Tsunayashiro. Pero hoy, había un mocoso corriendo hacia la puerta para obligarlo a rendirse. Incluso si Tsunayashiro toquinada está cubierto de pelo verde, no puede soportarlo. 17 de mayo Sin embargo, antes de dar un paso adelante. La figura de Uchiha Madara frente a él desapareció de repente. ¿Qué? Las pupilas de Tsunayashiro toquinada se contrajeron violentamente y sintió un dolor repentino en el pecho. Con ambos pies en el suelo, toda la persona vuela por los aires. Con un puz, la sangre salió disparada en el aire y el cuerpo cayó al suelo. No tengo intención de bromear contigo, solo estoy exponiendo los hechos. Uchiha Madara lo miró con desprecio. Tus deseos no son importantes, tu respuesta solo es afirmativa. Bastardo, me obligaste. Tsunayashiro toquinada luchó por ponerse de pie, moviendo la espada en su mano. Todas las cosas están reducidas a cenizas, Rikjin Haka. Si el poder espiritual de Shinigami fuera lo suficientemente fuerte durante su vida, Zampakudm después de su muerte aún no degeneraría en un estado sellado. Por ejemplo, el código espejo de Enora en manos de Tsunayashiro toquinada es una espada reliquia familiar transmitida por el fundador de la familia Tsunayashiro. Su habilidad es imitar cualquier Zampakudm que haya visto. Y se puede superponer al mismo tiempo. Sin embargo, el costo de usar su habilidad es reducir la propia alma del usuario, es decir, reducir la vida útil. Por lo tanto, las generaciones anteriores de maestros no tenían intención de usar este cuchillo. Excepto Tsunayashiro toquinada. Por su propia ambición y sentido de placer, no debería preocuparse en absoluto por cosas como la reducción de su esperanza de vida. Auge. Las llamas estallaron en el cielo. Visible a simple vista. Las baldosas de la glorieta, el piso bajo los pies e incluso los pilares de piedra circundantes comenzaron a evaporarse gradualmente en partículas espirituales, y las ondas de aire abrasador se condensaron en sustancia, capa tras capa. Pequeño fantasma, ¿te quedas sin palabras ahora? Tsunayashiro toquinada miró fijamente a Uchiha Madara, que parecía estar asustado, y sonrió. Arrodíllate ante mí, todavía puedo, después de un momento de silencio, Uchiha Madara susurró. ¡Qué débil! ¿Qué dijiste? Tsunayashiro toquinada estaba atónito, con el rostro lleno de incredulidad. El llamado Rikjinjaka debería ser el zampakudm más fuerte en el sistema de llamas, ¿verdad? Uchiha Madara dijo con una expresión fría, ni triste ni feliz. Pero en tu mano, es incluso peor que un palo de fuego. Estoy asombrado de tu debilidad. La habilidad de Ian Lu o Hindian es de hecho un error, pero también estará restringida por el reyatsu del usuario. El reyatsu de Tsunayashiro toquinada está al nivel de un capitán ordinario, por lo que, naturalmente, es suficiente tratar con Shinigami ordinario. Pero frente a Anron, la versión super mejorada de Uchiha Madara, obviamente no está calificado. ¡Bastardo! Tsunayashiro toquinada apretó los dientes con enojo y agitó el palo de fuego en su mano para luchar desesperadamente contra el chico frente a él. Muy abruptamente, le sobrevino una irresistible sensación de opresión. ¡Maricón! La ira en el rostro de Tsunayashiro toquinada desapareció de repente. Se arrodilló, con los ojos aterrorizados. Esto esto comparte reyatsu. Ya lo dije, tu respuesta solo puede ser sí. Las pupilas escarlatas de Uchiha Madara aparecieron gradualmente y el gancho de jade negro giró lentamente. En el momento en que Tsunayashiro toquinada, que todavía estaba un poco aterrorizado, miró a los ojos al otro, de repente se calmó. Él la sintió con una expresión muy humilde y dijo respetuosamente. Sí, mi señor, vea esta escena. Dao Yuawula, que planeaba ir con el salvador, de repente se tumbó en el suelo, fingiendo que estaba muerto. Artista del libro. PFFT. Este niño es increíble. Ada Chilian. Los movimientos son muy hábiles y hábiles, lo que hace que la gente se sienta angustiada. Recordatorio. Este es un actor que cerró la sala de transmisión en vivo. El número de espectadores en esta sala de transmisión en vivo es 9 y la transmisión en vivo dura 15 minutos. El anfitrión ha obtenido un total de 135 puntos. Upskirt Madness. Ann Ransan interpretó a Uchiha Madara en esta ola es realmente dominante y se siente más dominante que Uchiha Madara en el trabajo original de Locaje. A Chedgel. Pero este tipo de autoritarismo no es molesto. Ángel of Rain Shinobi Villaje. Eso es porque Tsuna Yashiro Tokinada no es una buena persona en primer lugar. La niña llamada Dao Yuawula también se vio obligada a ser su subordinada después de que él mató a su padre. Artista del libro. Este cabrón es realmente malvado. El villano de la sociedad de almas. Solo porque es una escoria, no tenemos ninguna carga psicológica para usarlo como herramienta, ¿verdad? Ann Ransan, ¿se puede eliminar la barrera aquí? Este es un actor. Ah, gracias por tu arduo trabajo. Líder de la sociedad de almas. El trabajo duro no es trabajo duro. Sin embargo, al informar los resultados al capitán, tanto Swiffen como Aizen recomendaron encarecidamente sus logros. Todos parecen estar intentando robarte de la división 4. Upskir Maniac. Ah, esto. Ángel of Rain Shinobi Villaje 0, 6. ¿Cómo respondió el capitán? El líder de la sociedad de almas. Quiere reunirse con Ann Ransan y escuchar su propia decisión. Artista del libro. No se sospechará que Ann Ransan sea un extraño, ¿verdad? Villano de la sociedad de almas. No te preocupes, he manejado muy bien este problema. Incluso el equipo 0 no pudo encontrar ningún fallo. Este es un actor. Ya que quiere conocernos, nos vemos. Chico de pelo rizado. Bueno, no importa si eres sospechoso. El gran problema es cambiar la situación de antemano, con el poder del presidente, no hay nada que temer. Shark Fazegui. Pero eso sería mucho menos divertido. Pista. Los chicos guapos de Skurisland se unen a este grupo. Upskir Maniac. Oye, aquí viene el recién llegado. Ángel of Rain Shinobi Villaje. Bienvenidos recién llegados. Chico con cara de tiburón. Bienvenido. Chico de pelo rizado. Oye, no es un poco arrogante el nombre del recién llegado. Este grupo solo puede tener dos chicos lindos, Linsan, el presidente y yo. Artista del libro. Por favor, no te pongas oro en la cara, por favor, acabo de almorzar, gracias. Peluca. La isla Calavera. Suena como el nombre de un lugar. Chico de pelo rizado. H.M.P.H., qué topónimo tan vulgar. Me temo que es el único en toda la isla, lo que puede explicar por qué le llaman niño bonito. Me temo que el verdadero rostro puede ser el de un hombre feo. Chicos bonitos de la isla Calavera. ¿Qué eres? Chica hacha. Artista del libro. Upskir Maniac. Este recién llegado parece un poco irritable. ¿Cómo es que regañas a la gente? Los chicos de la isla Calavera. ¿Humanos? ¿Eres humano? La isla Calavera, al borde de un acantilado cerca del mar. King Kong, que medía dieciocho decenas de metros de altura, entrecerró los ojos y miró atentamente la cortina de luz frente a él. Incluso si no comprende los caracteres humanos, aún puede comprender el significado contenido en los caracteres de estas cortinas de luz. Era como si una fuerza extraña hubiera traducido estas palabras en conocimiento que pudiera comprender y las hubiera vertido en su mente. Es asombroso. Desde que nació King Kong, nunca había visto algo tan milagroso. Al mismo tiempo, también tiene una gran curiosidad en su corazón. Aunque tiene una inteligencia comparable a la de los seres humanos, rara vez piensa en momentos normales. Todos actuaron según el instinto de las criaturas, pero hoy miró fijamente la cortina de luz sin parpadear como un ser humano. Artista del libro. U, ¿qué significa este recién llegado? ¿No eres humano? Villano de la sociedad de almas. Yo tampoco. Loco Upskirt. La hermana Ua es Shinigami, que es este recién llegado. ¿Podría ser la criatura no muerta ambientada en Western Fantasy? ¿Es el esqueleto de la isla Calavera? H. Gell. ¿Tal vez sea un fantasma? Chico de pelo rizado. Cállate. Los fantasmas no existen en absoluto, en el mejor de los casos son solo mensajeros. Artista del libro. P.F. F.T. ¿Todavía tienes miedo de los fantasmas? ¿Hasta cuándo vas a mentirte a ti mismo? Aquí está el elenco. Ni un fantasma ni un esqueleto, el recién llegado es King Kong. Maníaco bajo la falda. Artista del libro. H.I.N. ¿King Kong? Rizado. ¿Es real o no? ¿Es el King Kong? ¿El King Kong que conozco? H.I.L.A. Kondo on, jajajaja, no puedo contenerme más. La hermana Mocho es muy linda a veces. Curly. No, es el verdadero gorila. El gorila que puede pararse en el edificio y destrozar el avión. Comparado con King Kong, Kondo es tan pequeño como un simio. Peluca. En la edad de plata, los gorilas también podían considerarse simios. Chico de pelo rizado. ¿Por qué callarte? ¿Estoy discutiendo temas académicos contigo ahora? La clave es este recién llegado. Recién llegado. ¿Por qué King Kong sigue en el chat grupal? ¿Por qué a King Kong se le da en internet el nombre de un chico bonito? Es un actor. ¿A quién le preguntas? Pista. Este es un actor que subió recuerdos de King Kong Skull Island, Ángel of Rain Shinobi Villaje. Ya veo, ¿es este King Kong? El villano de la sociedad de almas. De hecho, es una figura muy majestuosa, pero es una lástima que nuestra sociedad de almas no tenga una criatura así. Shark Fazegui. Hueco mundo es similar, pero no tan peludo. Chico de pelo rizado. ¿Este King Kong parece ser diferente del King Kong que he visto? ¿Qué tal si nos paramos en un edificio alto y destrozamos el avión? Este es un actor. Esta es la versión del universo de los monstruos, ¿conoces a Godzilla? Esta versión de King Kong vive en la misma tierra que él. Artista del libro. Oye, incluso Godzilla. Para Ewing Lily, Godzilla es mucho más aterrador que King Kong. Después de todo, el primero casi destruyó todo Japón en muchas versiones de dramas cinematográficos y televisivos, arrojando muchas sombras sobre la infancia de muchos niños. El chico de la isla calavera. ¿Godzilla? ¿Dónde lo escuché? Este es un actor. Debería ser tu memoria heredada. De acuerdo con las reglas del grupo los recién llegados se presentan primero. Los chicos de la isla calavera. Introducción. King Kong se rascó la nuca con signos de interrogación por toda la cabeza. Puede comprender el significado de las palabras de estas personas, pero no puede comprender el vocabulario conceptual. Esto es normal, después de todo, nunca se ha comunicado con humanos. Los dos son criaturas que viven en civilizaciones diferentes y la desviación es muy grande. Este es un actor. ¿No es muy comprensible? Olvídalo, pongámoslos en el futuro. Uchiha Madara, naturalmente, sabía que la situación de la otra parte era realmente especial, por lo que no le puso las cosas difíciles. Apartando sus ojos de la cortina de luz frente a él, miró a Yamamoto Genryasai Shigekumi en el lado opuesto. Tercer asiento de la cuarta división, Uchiha Madara. Yamamoto Yuanli Usai golpeó la muleta que tenía en la mano y dijo a la ligera. Has completado muy bien esta misión. Dime, ¿tienes algún plan para ascender? Simplemente limpiar un poco de basura desagradable, ¿se puede llamar excelente? Los ojos de Uchiha Madara eran indiferentes y su expresión era fría y arrogante. Pensé que al unirme a Hingling Kour, podría encontrarme con enemigos más fuertes, pero al final, solo existe este tipo de basura. Si eres demasiado complaciente, solo te llevará al fracaso. Yamamoto Yuanli Usai frunció el ceño y dijo en tono de amonestación. Pequeño diablo, todavía tienes mucho que aprender. La complacencia es un adjetivo que 987 se da a los débiles. Uchiha Madara no mostró ninguna debilidad e inmediatamente respondió. Para los fuertes, debería llamarse confianza en uno mismo. Oye, qué dolor de cabeza. Yamamoto Yuanli Usai de repente abrió los ojos y una ola de Reiyatsu tiránico se levantó de su cuerpo abrumadoramente aplastante hacia Uchiha Madara. Un. Uchiha Madara resopló con frialdad y Reiyatsu también brotó de su cuerpo. Tararear. Las dos ondas de Reiyatsu chocaron y el aire en todo el salón de repente se volvió digno. Las mesas, sillas y muebles crujieron y las aterradoras ondas de aire comenzaron a extenderse en todas direcciones. Después de un tiempo, los dos aceptaron a Reiyatsu en un entendimiento tácito. Uchiha Madara se frotó los hombros doloridos por la presión, se dio la vuelta y se fue. Y Yamamoto Yuanri Usai miró fijamente su espalda y de repente mostró una sonrisa amable. Vio la sombra de su juventud en el joven que tenía delante, el mismo dominante, el mismo inquebrantable, la misma confianza en sí mismo y el mismo talento sobresaliente. Parece que el anciano finalmente tiene un sucesor. Es solo que su rostro está demasiado pálido, no tan bueno como el del anciano en ese entonces. Yamamoto Motoyanagi recogió tranquilamente la taza de té de la mesa, pero escuchó un sonido nítido de click. Toda la taza de té se vino abajo al instante. El té verde oscuro lo salpicó por todas partes. Joder, qué calor. Artista del libro. Dios mío. Ya sabes, las bestias mejoradas de mi lado realmente se pueden comer. Chica hacha. ¿Eh? Upskir Maniac. ¿Verdadero o falso? Artista del libro. De verdad. Ayer comí un jabalí asado con Kasumi y los demás, sabía muy bien. Aquí hay un actor. El concepto de recuperación de Reiki es solo una especie de autoevolución para toda la ecología del planeta. No es contaminación por radiación, así que por supuesto es comestible. Artista del libro. No lo sabía antes, Ann Rancen, no me lo recordaste. Chico de pelo rizado. Cualquier persona con un poco de cerebro debería saber sobre este tipo de cosas. ¿Necesitas que te lo recuerden? ¿Eres un King Kong, eh? Isla Calavera. Tengo un nombre, llámame Rati. Después de llevarse bien durante unos días, King Kong ha ido dominando poco a poco este método de comunicación humana. Y también sé mucho sobre varios textos conceptuales. Lati recibió el nombre de sus padres. En la civilización heredada de King Kong, el significado de este nombre es esperanza y nueva vida. A King Kong le gusta mucho. Si no hay nada que hacer, lo enfatizará en el grupo. Rizado. Está bien, King Kong. No hay problema, King Kong. Los chicos bonitos de la Isla Calavera. Letty está loca. Ilustrador de libros. Letty ignora a este idiota, se volverá estúpido. Los chicos bonitos de la Isla Calavera. Está bien, Letty lo entendió. Upskir Maniac. Letty es tan buena. Hada chilena. Efectivamente. Chica Apshet. Y se ve muy linda. Pelo rizado. Lindo. Yang Yehian, ¿tienes algún problema con la definición de lindo? Ángel of Rain Shinobi Villaje. La ternura viene del corazón, no solo de la apariencia. Es arrogancia juzgar la ternura o la falta de corte solo por la apariencia. Chico de pelo rizado. Entiendo la verdad, pero In-San, creo que un gorila de más de 50 metros definitivamente no es lindo. Artista del libro. De todos modos, es mucho mejor que tú. Latino está dispuesto a completar tareas grupales para crear valor. ¿Y tú? Chico de pelo rizado. Sí, In-San, ¿no completé la misión grupal? ¿Cuánto pagué por In-San, no sabías cuánto? Pelucas. Ninguna. Chico de pelo rizado. No es asunto tuyo, cállate. Upskir Maniac. Pero Rati también pagó mucho para completar la tarea, e incluso bailó hula sin ropa. Si In-San también puede hacerlo, admitiré que eres más lindo que Rati. Ada Chilian. Sí, lo admito. Chico de pelo rizado. ¿Ustedes bastardos quieren follarme? King Kong no usa ropa, vale. Este tipo de tarea, no supone ninguna carga completarla. Peluca. Creo que yo también puedo. Chico de pelo rizado. ¿Puedes hermana, qué pasa con tu dignidad como ser humano? ¿Qué pasa con tu gloria como guerrero? Peluca. No es un samurái, es Baiwa. Artista del libro. PFFT. Upskir Maniac. Señor Gui, realmente puede. Peluca. Ja ja ja, gracias por el cumplido. Tú. Saten Reniko no sabía cómo quejarse, pero incluso renunció a su estatus de samurái para unirse a Baiwa. Esto es escandaloso, bastante escandaloso. Por supuesto, lo que era aún más escandaloso era la tímida Misaka Mikoto a su lado. ¿Cuál diablos es tu astuto movimiento para tomar tu mano? Todas somos niñas, está bien tomarse de la mano, ¿verdad? Pero eres tan astuto que hace que la gente desee no poder entenderlo. Sí, es realmente frustrante verlo. Saten Ruiko apretó los dientes y abruptamente agarró la palma de Misaka Mikoto. Los ojos de este último estaban muy abiertos y su cuerpo temblaba. Pero pronto volvió a relajarse. Al observar esta apariencia, parece haber una especie de pánico por quedar expuesto, y una especie de alegría por haber logrado el objetivo. Maldita sea, ¿esta chica realmente quiere tener a Lily con ella? Saten Reniko de repente sintió que sus acciones fueron un poco descuidadas, pero obviamente era inapropiado tratar de deshacerse de la otra parte en este momento. Afortunadamente, ya casi está en casa. Entonces. Vio a otra chica abajo en su casa, Maya Shenley. Tiene una cara bonita y una figura bien proporcionada. Lleva un vestido blanco como la nieve y su largo cabello castaño cae detrás de su cabeza. Sosteniendo una exquisita caja de regalo en ambas manos, se quedó parada en silencio abajo del dormitorio de Leici. Las tres jóvenes se miraron con seis ojos. De repente el aire se volvió pesado. Upskir Maniac. ¿Qué debo hacer ahora? Imagen. La imagen de la imagen muestra a Misaka Mikoto y Mugino Shirley mirándose el uno al otro llenos de hostilidad. El primero tenía arcos eléctricos destellando por todo su cuerpo, mientras que el segundo era condescendiente y burlón. Arched Gale. ¿Qué pasó con estas dos personas? ¿Por qué se levantaron nuevamente? Este es un actor. Me temo que es por culpa de Saenko, el harén está en llamas. Artista del libro. Ja 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 ja, el harén está en llamas, me reí mucho. Realmente merezco ser laile. Upskir Maniac. No, no es un harén. Ni siquiera Anne Ransan puede ser calificado con palabras tan extrañas. Mi orientación es normal, muy normal. Este es un actor. Ya sea que tu orientación sea normal o no, ¿qué tiene que ver con si tienes un harén o no? Hada chilena. Efectivamente. Como pelearon por tu culpa, no tiene nada que ver con tu voluntad personal. Ángel of Rain Shinobi Villaje. En otras palabras, Liza o Aal este harén está listo para ti. Chico de pelo rizado. La IE es invencible. Upskir Maniac. Ayin, no hables. ¿Tengo otras opciones? Este es un actor. Sí, solo elige una de estas dos chicas. Si lo haces de forma tan directa, el otro definitivamente no volverá a molestarte. Ilustrador de libros. Sí. Ja 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 ja, elijamos Leicigian. Pretty Boy of Scary Island. El de descarga es muy pequeño, si fuera yo, definitivamente elegiría el más grande. De lo contrario, no podré mantener a mis hijos en el futuro. Rizado. PFFF. Upskir Maniac. No puedo mantener a los niños, artista del libro. Lati, es imposible que una mujer humana alimente a sus hijos con su cuerpo. Para decirlo más claramente, es imposible que una mujer humana dé a luz a un hijo. Deja de lado este tipo de pensamientos que no deberían estar ahí. La Isla Calavera. ¿Qué? ¿No pueden los humanos darme hijos? ¿Por qué? Artista del libro. ¿Por qué, dejando de lado los factores del aislamiento reproductivo, es imposible que King Kong y los humanos tengan descendencia con sólo mirar el tamaño de King Kong y los humanos? ¿Estás intentando matarlos? Y Yinglili no pudo evitar recordar los libros de monstruos que había leído antes y se estremeció por completo. Terrible, terrible en todos los sentidos de la palabra. Líder de la sociedad de almas. Lati, será mejor que vayas a buscar una hechicera. Arched Gale. ¿Pero la madre Bajra todavía existe en el mundo de Lati? Faye de Chilean. ¿A juzgar por la trama de la película, parece ser un solo hongo? Esto no es fácil de manejar. Peluca. Bueno, si no funciona, puedes encontrar una madre Godzilla para tener un bebé. Artista del libro. Chico con cara de tiburón. Rizado. PFFF, Godzilla. Peluca, ¿hablas en serio? Peluca. No es una peluca, es güey. ¿No ves la expresión seria en mi cara ahora? Chico de pelo rizado. Ya veo, te vi torciendo el trasero en ropa de mujer. Es tan coqueto que estoy a punto de vomitar. Peluca. HMPH. Qué frágil, tiempo de plata. ¿Eres digno de llamarte samurai solo en este nivel? Chico de pelo rizado. Cállate la OCI, lo único que no quiero que me digas idiota. 393. Chico guapo de Skull Island. Godzilla no puede hacerlo, a la ti no le gusta Godzilla. Es feo. Chico de pelo rizado. Qué feo. ¿Qué tipo de condición crees que estás y aún así eliges y eliges? Por cierto, ¿de dónde sacaste tú, un gorila, tu sentido de la estética? Upskir Maniac. Él es King Kong, no un verdadero gorila. Esperen, ustedes realmente están engañando el tema. Mi asunto no se ha resuelto y empiezas a hablar de la selección de pareja de King Kong? Ángel de Rain Shinobi Villaje. En realidad, es muy sencillo resolver tu problema, solo di la verdad. Upskir Maniac. ¿Cómo decir la verdad? Ilustrador del libro. Digamos que no fuiste tú quien derrotó a Accelerator y Teito Kakine en la aparición final, estabas poseído. Entonces échale la culpa a An Ransan. Upskir Maniac. Gran idea. Arched Gel. Espera, ¿no se transferirían los sentimientos de Misaka Mikoto y Mugino Shitosi a An Ransan? ¿Los miembros de la arena aumentaron repentinamente? Ángel of Rain Shinobi Villaje. De todos modos es suficiente, no importa si agregas más. Aquí hay un actor. ¿Qué pasa con mi testamento, Big? Artista del libro. Ja ja ja, tus deseos no importan. Sobre el harén, la hermana Conan tiene que decirlo. Este es un actor. Sin palabras, Uchiha Madara se quedó directamente sin palabras. Maldita sea, sus propios deseos no son importantes, ¿quién dirige el harén? Upskir Maniac. Ni modo, no lo creen. Chico cara de tiburón. Por supuesto, sería extraño si realmente crees que estás poseído. Upskir Maniac. Se acabó, realmente se acabó. Saten Reniko se sostuvo la cabeza con ambas manos, con el rostro lleno de angustia. Artista del libro. No hay nada que hacer con esta cosita, simplemente acéptalo todo. Tenga la seguridad de que nuestro grupo no discriminará a Lily. No puedo evitar reírme como mucho, ja 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 ja. Upskir Maniac. Ali Jiang, serás castigado por hacer esto. Vaya, maldíceme. Debajo de la capa, las comisuras de la boca de Ying Lily casi llegaban a sus oídos. Efectivamente, ver los chistes de mis buenas hermanas es lo más interesante del mundo. No, realmente no puedo evitar reírme a carcajadas. Bueno, maestro Shinigami, en ese momento, una voz suave y linda vino de repente desde un lado. Ying Lily volvió la cara y apareció a la vista una chica pelirroja y de cara bonita. Lleva una camisa a cuadros en la parte superior del cuerpo y una falda hasta la rodilla en la parte inferior del cuerpo. Ella es muy caliente. ¿Qué te pasa, Rina? Preguntó Ying Lily con voz ronca. Para ocultar su identidad, su voz ha sido entrenada profesionalmente. Era imposible saber si la existencia bajo su capa era un hombre o una mujer. Hice algunos ventos. La pelirroja llamada Rina sacó una delicada lonchera y se la entregó a Ying Lily, con las mejillas sonrojadas, espero que te guste. Oh gracias. Ying Lily inconscientemente tomó la lonchera y abrió la tapa. Lo que se imprimió en los ojos fue un corazón de amor rojo brillante. Artista del libro. Imagen. Chica Chet. Guau, Bento. Tan rico. Hada chilena. Sí, señorita Lee. Aún tienes esta habilidad. Esta es una actriz. Creo que probablemente no lo hizo ella misma. Normalmente nadie hace el amor Bento por sí mismo, ¿verdad? El villano de Soul Society. ¿Hay algún chico que se haya enamorado de Alijian? Ángel of Rheim Shinobi Villaje. Esto no está bien, Alijian es nuestra concubina. ¿Qué chico es tan atrevido? Chica Chet. ¿Podría ser Anvilum? Artista del libro. No, es una niña. En nuestra organización. Ying Lily miró el Bento que tenía en la mano y se puso a pensar profundamente. Chica Hacha. Pelo rizado. Hada chilena. Loco Upskirt. PFFT, jajajaja. Alijian, tú también lo has hecho hoy. Te burlaste de mí hace un momento. Ahora el Feng Shui ha cambiado. ¿Estás feliz o inesperado? Artista del libro. Cállate, maldito maestro. Date prisa, deshazte de tu maldición. Expresión. Enojado. Upskirt maniak. Ni lo pienses, muramos juntos. Jajajaja. Expresión. Feliz. Artista del libro. No lo quiero. ¿Puedes hacerlo con Lily sola, por qué traerme a mí? Maldita sea, ¿por qué una chica se enamoraría de alguien que no da la cara? Esto es demasiado extraño. Este es un actor. Quizás simplemente tiene un gusto único. Artista del libro. No, tengo que explicarlo claramente. Ángel of Rain Shinobi Villaje. No planeas ejecutar el guión que decidí. Upskirt maniak. Así es, Lily Jan planea renunciar a tu sueño de ser profesora de guión así como así. Y esta cosita no es nada, si es gran cosa, simplemente acéptalo todo. Este es un actor. Sí, es genial que el truco de Renzi sea usar el mismo método y usarlo con la otra persona. Artista del libro. Tírate un pedo, si lo tomas o no, es de otra persona. Chico de pelo rizado. Lily Jan, ¿quién eres? Chica Chet. Yo también quiero saberlo. Artista del libro. Soy la señorita Conan, he decidido casarme con la señorita en el futuro. Ángel of Rain Shinobi Villaje. Incluso si te casas conmigo, no puedes convertirte en otra persona. Upskirt maniak. ¿Dónde ponen este juego de muñecas? El villango de Soul Society. Hablando de muñecos para anidar, An-Ran parece estar haciendo muñecos para anidar ahora. Pista. El villango de Soul Society ha abierto la sala de transmisión en vivo. Se abre la pantalla de la sala en vivo. Lo que llamó la atención de la audiencia fue la imagen de Uchiha Madara, uno a Naretsu y Conan sentados frente a un monitor, y en la imagen apareció una habitación similar a una sala de procesamiento de información. Ilustradores de libros. Aizen e Ichimaruin. Upskirt maniak. Estos dos están espiando a An-Ran-San. A través de la pantalla, la audiencia en la sala de transmisión en vivo puede ver claramente una ordenada fila de monitores en el lado izquierdo de la sala. Aizen con cabello castaño e Ichimaruin con cabello lavanda están sentados frente a los monitores. Y la imagen que se reproduce en este monitor es la imagen de Uchiha Madara. Chico lindo de la isla calavera. No entiendo, ¿qué muñecos? El ángel de la lluvia aldea Shinobi. Aizen espía a An-Ran-San a través del monitor, pero no sabe que An-Ran-San también lo está espiando. Artista del libro. En este caso, lo que quiere ver es en realidad a An-Ran-San quien se lo mostró deliberadamente. El villano de la sociedad de almas. Por cierto, probablemente eso sea lo que significa. Según las palabras de An-Ran, fue como crear un capullo de información para el An-Ran. Upskir Maniac. ¿Cómo funcionó esto? ¿Podrían ser bacterias de vigilancia? ¿An-Ran-San plantó bacterias de vigilancia en Aizen desde que lo conoció? Curly. ¿Podría ser ese cuchillo? En el este de Rukongai, el cuchillo del presidente no solo se usó para expulsar a Aizen, sino también para plantarle bacterias de vigilancia. Es un actor. No lo es. Aizen es cauteloso, si usas bacterias de vigilancia, definitivamente serás descubierto por él. Artista del libro. ¿Qué pasa si no se controlan las bacterias? Este es un fragmento de actor. Parte del Black Zetsu. Hada chilena. Upskir Maniac. Fragmentos de Black Zetsu, también se puede usar como monitor. Este es un actor. Los fragmentos de Black Zetsu también son parte de la conciencia de Black Zetsu, siempre que se lleve a cabo la transformación especial del vínculo espiritual, puede tener efectos de vigilancia. Además, no se puede decir que yo plantee esto para Aizen. Peluca. ¿Cómo decirlo? Aquí hay un actor. Miyoku fue forjado a partir de fragmentos de Shulkin. Como seguro, Aizen lo lleva consigo todo el tiempo. Pero no sabía que los fragmentos del Rey Espíritu tenían la propiedad de atraerse entre sí. Y los fragmentos especiales que transformé con parte de la conciencia de Black Zetsu también tienen las características del Rey Espíritu. Chikachet. Ah, es cierto. También se puede decir que un reino Ran es el rey espiritual del mundo Okage. Ángel of Rain Shinobi Villaje. An Ran Sanbi tiene un nivel mucho más alto que Lin Wan. En términos sencillos, Lin Wan solo puede considerarse un semidios. Artista Benzi. Entonces, An Ran San aprovechó el hecho de que los fragmentos del Rey del Alma pueden atraerse entre sí y dejó que el Miyoku de Aizen atrajera los fragmentos del Zetsu Negro por sí mismo. Este es un actor. Sí. Curly. Dios mío, este cálculo es perfecto. El verdadero Uchiha Madara nunca podrá hacer esto. Artista del libro. El verdadero Uchiha Madara definitivamente no es bueno, y sus rutinas solo pueden engañar a un pequeño tonto como Ota. Maníaco bajo la falda. Y Senju Asirama. Artista del libro. Sí. Y Senju Asirama es un gran tonto. Pero hablando de eso, todo el Okage tiene algo sobre el coeficiente intelectual de Senju Tovibama. Al menos supuso que Uchiha Madara estaba vivo. Pelucas. Itachi y Minato también están disponibles, ¿verdad? Artista del libro. ¿Minato? ¿Ese Minato cuya esposa se escapó con An Ransan? Loco bajo la falda. PFFT. Ari-chan, te estás burlando de mí. Minato probablemente tendrá un infarto si lo escucha. Artista del libro. Pero te digo la verdad, toda la gente de Kusina se ha ido a hueco mundo. SHARK FAFEGUI. Ella se lo está pasando genial aquí. Kisame Kisame miró a Kusina que no estaba muy lejos. La princesa pelirroja estaba usando sus propias cadenas para unir varios menos grandes en una bola. Luego toma la cabeza de otro menos grande y aplastala directamente. Con una explosión, toda la colonia de menos grandes florece en el medio. Kusina felizmente llamó al deporte bowling. El tiburón fantasma Kaki se cobió las comisuras de su boca a temblar, pero no se atrevió a detenerlo. Después de todo, ella también es la mujer del jefe y solo es una asalariada. ¿Qué se puede hacer? El ángel de Rain Shinobi Villaje. No uses An Ransan para comparar con ellos, es incomparable. Hachet Gell. Así es, An Ransan está jugando con todos en todo el mundo ocaje. Pidiendo flores, este es un actor. No hay necesidad de avergonzarse tanto. Solo porque tengo la ventaja de estar familiarizado con la trama puedo dejar que todos caigan fácilmente en la trampa. Artista del libro. Está mal ser demasiado modesto. Incluso si conozco la trama, no puedo diseñar un guión así. Upskir Maniac. Yo también. Mientras todos hablaban en la sala de transmisión en vivo, Aizen en la pantalla de repente frunció el ceño y se rió suavemente. Así que eso es todo, esa no es la habilidad de Zampakun. ¿El capitán Aizen ha visto algo? Ichimaru Irin entrecerró los ojos y continuó. Ojos. Aizen mencionó los efectos de una batalla de Uchiha Madara, acercándose a la escena. Sus ojos cambiaban de patrón cuando lanzaba los movimientos, lo cual es realmente interesante. Cero. ¿En serio, qué tipo de poder es este? Ichimaru Irin mostró una expresión ligeramente confusa. Aún no está claro. Aizen negó levemente con la cabeza y dijo con una sonrisa. Ni siquiera sabemos cuándo el capitán Uchiha Madara reclutó a este Uchiha Madara para el equipo. Su pasado es como un misterio. De hecho, tener tal fuerza es desconocido en la sociedad de almas. Ichimaru Irin miró fijamente la imagen de Uchiha Madara con un tono significativo. ¿Será este chico que apareció de repente un punto de inflexión? ¿Deberíamos recordarle en secreto que tenga cuidado con Aizen? Después de reflexionar por un momento, Ichimaru Irin finalmente rechazó la idea. Porque este joven obviamente ha sido el objetivo de Aizen, y la persona que es el objetivo de Aizen definitivamente quedará atrapada en el espejo. En ese momento, no importa cuán poderoso sea, sólo puede convertirse en una fantasía. Pareces estar muy interesado en él, Jin. Dijo Aizen abruptamente. Así es. Ichimaru Irin mantuvo la calma en la superficie, fingiendo estar tranquilo y dijo. Creo que un chico así definitivamente se convertirá en un gran problema para nosotros en el futuro. No precisamente. Las comisuras de la boca de Aizen estaban ligeramente curvadas y las lentes de cristal de las gafas de montura negra reflejaban la luz fría. Del diálogo entre él y el capitán, se puede concluir que se trata simplemente de un hombre imprudente que confía en su propia valentía. Es demasiado fácil tratar con este tipo de persona. Recordatorio. Los villanos de Soul Society cerraron la sala de transmisión en vivo. El número de espectadores en esta sala de transmisión en vivo es 10 y la transmisión en vivo dura 5 minutos. El presentador obtiene un total de 50 puntos. Maníaco Upskirt. ¡Guau! Artista del libro. Este Aizen es realmente arrogante. El villano de Soul Society. No es que sea arrogante, es que pensó que había descubierto el carácter de An-Ran. Pero no sabía que An-Ran le mostró deliberadamente este personaje para que él lo viera. Ángel of Rains y no vi villaje. Lo que ves es lo que quiero que veas. Esta es la sala capullo de información. Niño de pelo rizado. Arreglado bien. Expresión. Cubrirse la cara. Este es un actor. También porque lo conozco lo suficiente como para saber qué tipo de persona puede dejarlo paralizado. Aizen tiene confianza, pero 070 también es cauteloso y alerta. Tiene muchas aficiones, una de las cuales es observar a los demás. Este tipo de observación no es una mera expresión, sino una observación real y sutil. Desde la ropa hasta el comportamiento e incluso cambios sutiles en las expresiones faciales, éstas se encuentran entre las observaciones clave de Aizen. De lo contrario, no estaría mirando la imagen de Uchiha Madara repetidamente durante horas. Sin embargo, es precisamente gracias a este tipo de observación detallada que Aizen puede predecir la personalidad de cada persona con extrema precisión. No es broma, me temo que nadie en toda la familia puede usar una máscara de disfraz frente a Aizen. Excepto An-Ran, Uchiha Madara que tiene la memoria de Aizen. Ada Chilian. Es demasiado específico. Solo se puede considerar que Aizen tiene mala suerte de conocer al señor Han. Chico de la isla Calavera. Lati aprendió artes marciales, Lati está muy feliz. Isla del Cráneo. La figura de King Kong seguía parpadeando y de un solo salto pisó una roca de decenas de metros de altura. Levante los brazos y lentamente haga un conjunto del patrón de Red del Cielo y la tierra de la antigua secta de la tumba de acuerdo con la ruta de ejercicio en su mente. El enorme cuerpo parecía extremadamente flexible en este momento, y su temperamento era incluso algo etéreo. Al final del ensayo, King Kong levantó su brazo derecho y agitó su puño en el aire. Hubo un fuerte estallido y una enorme huella de puño apareció de la nada en el suelo en la distancia. Aturdido. La escena de esta escena fue claramente capturada por las tribus primitivas que estaban en el puesto de centinela, todos abrieron la boca y quedaron atónitos. Y ese veterano americano que vivía en una tribu primitiva abrió mucho los ojos y soltó. ¡Qué carajo! Ilustrador del libro. Este, King Kong también puede aprender artes marciales. Este estilo de pintura es demasiado extraño. Upskir Maniak. La razón principal es que las reglas del Chad Rupal son tan poderosas que pueden hacer cualquier cosa. Si no hay un Chad Rupal, incluso si queremos entender los ocho meridianos, requerirá mucho esfuerzo. Niño de pelo rizado. Ten confianza, no entiendo nada. H. Chedgel. Aunque no entiendo ni la mitad, creo que la cultura china es realmente poderosa. Incluso una frase muy simple contiene una filosofía compleja. Ilustrador del libro. Y los trajes antiguos chinos también son muy hermosos. La hermana Mochou es tan guapa con túnicas taoístas. Este es un actor. Bueno, la postura de sacar un arma también es hermosa. Artista del libro. PFFT. Tengo esa imagen en mi mente. La imagen de la hermana Mochou sacando un arma en ese momento. El público quedó estupefacto ante la sanción de las armas modernas. Upskir Maniak. Los tiempos han cambiado, amigos. El villano de Sulsociety. Es una pena que no haya visto algo tan interesante. Ada chilena. Está bien. Vamos a celebrar una conferencia de artes marciales aquí y luego la transmitiré en vivo. Artista del libro. Conferencia Wuling. Debes ver muchos maestros. Fai de Chilean. Bueno, esta vez debería ser más grande que el trabajo original de Shen Diao. Después de todo, lo que he hecho en este mundo ya ha involucrado los intereses de los funcionarios de la gran dinastía Song. Para deshacerse de mí, deberían hacer lo mejor que puedan. Limo Chou hizo muchas cosas maravillosas durante este periodo. En serio. Ya no se la considera una curandera, sino una traidora. Primero, mató al magistrado del condado que estaba haciendo el mal al pie de la montaña Zongnan y tomó el control del gobierno del condado. Luego utilice el condado como base para implementar políticas de liberación de la mujer, abolir la servidumbre de la tierra y abolir el estatus privilegiado de los literatos. Los funcionarios se enfurecieron cuando escucharon la noticia y casi enviaron tropas a una cruzada, sin embargo, algunos ministros hicieron todo lo posible por disuadir a Limo Chou, diciendo que Limo Chou es simplemente un hombre imprudente en el mundo, por lo que no hay necesidad de movilizar a gente así. Los llamados ríos y lagos tienen que ver con los ríos y lagos, entonces, ¿por qué no tratar con los ríos y lagos de manera imprudente? Cuando los funcionarios escucharon esto, inmediatamente aplaudieron. Está a punto de organizarse una conferencia única de artes marciales. Upskir Maniak. Pero nuevamente, la hermana Mo Chou también puede aprovechar esta oportunidad para volar hacia el cielo. Ada Chilian. Así es, solo planeo controlar este mundo de las artes marciales. Luego guía el poder de las distintas sectas para apoderarse del régimen de la dinastía. Aquí hay un actor. Está bien, gran idea. Hijo de pelo rizado. Buen chico, la salsa Mo Chou planea derrocar directamente el gobierno feudal? Artista del libro. Oye, Linsan, ¿aún conoces el término profesional de gobierno feudal? Sorprendido. Chico de pelo rizado. ¿Qué quieres decir con eso? No me gusta, retíralo por mí. Uy, bueno, no nos subestimen, también hemos sido transformados por los gloriosos pensamientos del presidente. También odiamos el régimen feudal decadente y atrasado. Chico de pelo rizado. Eres tan erguido. Si no llevaras este vestido, podría pensar que eres mi camarada. Ángel 5, 6, Terrain Shinobi Villaje. Mo Chou, ¿necesitas ayuda? Ada Chilian. Probablemente no, pero pediré ayuda si es necesario. Achet Gale. Por mi parte, el radar de intrusos ha respondido. Este es un actor. Oye, finalmente apareció. Upskir Maniac. ¿Sigues siendo un fantasma? Chica Achet. No. Imagen. Haga clic en la imagen y lo que llamó la atención de todos fue un monstruo humanoide parado en medio de la calle con una altura corporal de más de 10 metros. Su cuerpo y torso están formados por cadáveres pálidos de seres humanos después de la muerte, y la superficie del cuerpo todavía rezuma sangre negra y roja, lo que parece extremadamente aterrador. Artista del libro. Esto, esto es un monstruo. Intruso. Demonio de la Rueda. Modo de invasión. Fusión. Nivel de invasión. 3. Destrucción mundial. 3. Nivel malicioso. 10. Valor maligno. 102. Puntos por matar. 1200. Origen. El intruso se originó en el reino de la niebla negra e invadió la realidad a través de la brecha espacial abierta. Consejos de estrategia. El demonio corredor puede fusionar los cadáveres humanos que han absorbido la esencia y el alma de sí mismo para crear un nuevo cuerpo. Posee una defensa física extremadamente fuerte y puede morir destruyendo su núcleo cerebral. Upskir Maniac. ¿Demonio de la Rueda? ¿Es este el monstruo legendario? Artista del libro. En mi impresión, son mucho más feos que esos monstruos. Pertenecen a los que no quiero coleccionar cuando juego. Ni siquiera quiero coleccionarlos aunque sean SSR. Este es un actor. ¿Eh? Tú, africano de piel blanca, ¿tienes RSS? Chico de pelo rizado. PFFT, jajajajaja. El presidente realmente habló con todo mi corazón. Ilustrador del libro. ¿Quién es africano? Simplemente no obtuve un buen desempeño en el último sorteo de lotería. Incluso Ann Ransom no puede ser juzgado casualmente por un fracaso temporal, ¿verdad? Chico de pelo rizado. No, creo que Ann Ransom está explicando los hechos. Artista del libro. Joder la verdad, mi cara no es tan oscura. ¿No debería estar tan oscuro? Y In Lili comenzó a recordar en su mente, pensando en el momento en que jugó un juego de cartas antes, parece que ella también obtuvo señor después de gastar 200.000 yenes. Espera, ¿por qué solo señor? ¿Será que realmente es africano? Y In Lili comenzó a entrar en pánico, sacudiendo la cabeza desesperadamente para deshacerse de esos pensamientos. Upskir Maniac. Ali Jiang, la gente debe ser consciente de sí misma. Hada chilena. Efectivamente. Artista del libro. Ustedes dos. ¿No somos buenas hermanas? ¿Por qué quieres apuñalarme en el corazón en este momento? Upskir Maniac. Me alegra ver tus chistes gracias a mi buena hermana. Artista del libro. Todos amigos. Y In Lili piensa que esta chica es demasiado, así que, naturalmente, tiene la misma idea que ella y debería ser una bromista. Ángel of Rainshinobi Villaje. ¿Cómo es la situación con Ian y Echan? Hachet Gale. La lucha fue feroz y el ejército ya entró al campo. Da da da. El sonido del fuego de ametralladora pesada continuó, pero a lo sumo solo dejó marcas de balas superficiales en la superficie de este demonio de la rueda. Esos cadáveres adheridos a la superficie del demonio rueda parecían haber sido fortalecidos por algún testículo de fuerza especial. Las armas humanas modernas no pueden causarle ningún daño. El villango de Sulsociety. ¿Abrir una transmisión en vivo? Chica Hacha. Oh. Recordatorio. H. Vieron hacia la imagen en la pantalla, pero vieron un gran trozo de fuego saliendo del cuerpo del demonio corredor. Dos helicópteros armados sobrevolaron su cabeza. Los chicos de la isla calavera. ¿Por qué estos humanos luchan contra ella? Este es un actor. ¿Por qué es un invasor, un enemigo, que ha matado a seres humanos inocentes? Scully Island Boys. Oh, no se puede simplemente matar a gente inocente. Es un actor. Sí. Pero para los agresores, tampoco se puede ser blando. Los chicos de la isla calavera. ¿Qué es un invasor? Este es un actor. Una persona que pisotea sin motivo las casas y tierras de otras personas y roba las vidas y propiedades de otras personas. Pretty Boy de Scully Island. Gracias, líder del grupo Rati, por tu comprensión. Upskir Maniac. Vaya, ni siquiera los cohetes pueden romper la defensa. El humo negro de la pantalla se disitó. El enorme demonio corredor todavía está intacto a excepción de la superficie negra quemada del cuerpo. Shark Fazer Way. No es de extrañar que haya una evaluación de defensa física extremadamente fuerte. Chica Apshet. Entonces déjame hacerlo. Gumiyange respiró hondo y sostuvo con fuerza a Zampakudme en sus manos. Gritar. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una luz dorada pasó repentinamente sobre su cabeza. La luz dorada se convirtió en un sello talismán en el aire, y una enorme estrella de seis puntas apareció de la nada y la envolvió hacia el demonio corredor. Aún no ha terminado. Después de controlar al demonio que corría con ruedas frente a él, sonó otro canto grave. La batalla del cielo, la prosperidad de la tierra, el vagar del viento y la furia del fuego, con la orden de los dioses, destruir. Hubo una repentina conmoción en el aire. Una bola de luz dorada descendió del cielo, justo en el medio del demonio rueda cubierto por el hexagrama. Retumbar. La enorme rueda cayó al suelo en respuesta, levantando una gran nube de humo y polvo. Eh, está resuelto. Sólo entonces Guiyange descubrió que cuatro jóvenes con uniformes especiales de combate aparecieron detrás de ella. Dos hombres y dos mujeres, con expresiones diferentes. Todavía hay un plebeyo aquí. El joven de cabello azul también encontró a Guiyange y no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Fue negligente el bloqueo del departamento de logística? Si ese es el caso, entonces sólo podemos borrar la memoria de 497 por ella. Dijo otro joven de cabello amarillo. ¿No es demasiado cruel? La mujer de pelo blanco mostró una expresión insoportable. No lo olvides, nuestros onyogis son todas unidades de combate ultrasecretas. El joven de cabello azul resopló y dijo. Es una amabilidad no silenciarla. Sacó un trozo de papel talismán y estuvo a punto de pegarlo en la frente de Guiyange. Te aconsejo que no te acerques demasiado. Mientras hablaba, la mano derecha de Guiyange ya estaba en el mango del cuchillo en su cintura. Siempre que la otra parte se atreva a dar un paso adelante, le hará saber lo que es el verdadero silencio. Porque, el joven de cabello azul obviamente no esperaba que el plebeyo frente a él se atreviera a resistir. No debería la gente común morirse de miedo después de ver esta escena. Retumbar. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, hubo otro estallido. Pero al ver al demonio corredor que debería haber sido asesinado, se puso de pie nuevamente. Mirando al joven de cabello azul con ojos vacíos, agitó suavemente el brazo derecho que rodeaba el cadáver. Gritar. Una calavera negra emergió repentinamente de su brazo derecho, golpeando directamente el pecho del joven de cabello azul. Este último ni siquiera tuvo tiempo de gritar y su cuerpo de repente se convirtió en sangre. Artista del libro. Joder. Upskir Maniac. De ninguna manera, simplemente desaparecía así. Peluca. ¿Qué clase de movimiento es ese? Este es un actor. Debe ser algún tipo de hechizo especial. Esa calavera negra no es una entidad. Cabello rizado. Hablando de eso, ¿por qué existe una existencia como un yohí del lado de Ian Yehian? Esto está un poco fuera de lugar en el mundo cotidiano, ¿verdad? Este es un actor. Si es el mundo cotidiano real, de hecho está más allá del esquema, pero ¿estás seguro de que riza y es el mundo cotidiano real? Maníaco bajo la falda. Hada chilena. No es así. Es un actor. Tal vez, tal vez no. La trama del día en el campus que hemos visto es sólo una historia derivada del extracto del autor de un rincón del mundo. Todo el marco no ha atravesado el campus, nadie sabe si realmente habrá o un yohí fuera del campus, ¿verdad? Ángel of Rain Shinobi Villaje. Entiendo, lo que vemos en el campus sigue siendo sólo información fragmentada. No significa que el mundo entero sea la dirección diaria. Aquí hay un actor. No está mal. Ahora estás en el nivel de escuela secundaria, señor Utt. Utskir Maniak. Si el campus de Riza y no es una orientación diaria real, eso significa que las agencias gubernamentales del lado de la señorita Gui ya sabían de la existencia del intruso. Shark Fazegui. De hecho, este punto debería quedar muy claro en las conversaciones de esos unyohis. Artista del libro. Tsk, estos tipos son realmente una virtud. El villano de Sul Society. Ian Yehian está bien, ¿quieres ayudar? Utskir Maniak. ¿Qué le pasa a la señorita Gui? ¿Por qué no respondió? Chico de pelo rizado. ¿No deberías tener miedo? En la pantalla. Gui Yang Yehian miró el charco de sangre en el suelo, como si hubiera caído en un estado de lentitud. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Ojo Kun, él, la información es incorrecta. Este fantasma definitivamente no es un rango C. Esto está más allá de lo que podemos afrontar, retírate. Frente a Gui Yang Yehian, todos esos unyohis mostraron expresiones de terror. Pero todavía hay un plebeyo. La chica de pelo blanco miró a Gui Yang Yehian, que estaba aturdida, con expresión de impaciencia. No podemos simplemente renunciar a ella así. Entonces quédate aquí y muere con ella. El joven de cabello amarillo lo regañó enojado y se escapó sin mirar atrás. Otra chica de cabello púrpura vaciló por un momento, luego rápidamente siguió Bam Bam. Sin embargo, no mucho después de que sus pasos salieran, vieron el grueso brazo del demonio que giraba la rueda agitarse nuevamente, y los dos instantáneamente se convirtieron en dos charcos de sangre. Señorita Yuko, señor Kigu. La chica de pelo blanco abrió mucho los ojos, con el rostro lleno de miedo. Inmediatamente, pareció sentir algo y giró la cabeza con expresión rígida. Los ojos vacíos del demonio del chakra estaban mirándola, y su brazo levantado volvió a bajar hacia ella. Estalló una luz negra. Las pupilas de la chica de cabello blanco se contrajeron violentamente, sólo observando impotente como una calavera hecha de niebla negra se acercaba cada vez más. Silbido. Muy abruptamente, un rayo de luz de espada brilló. Bajo la mirada atónita de la peli blanca, Loutou se dividió en dos. Se convirtió en un rastro de humo negro y se disipó en el aire. Llamar. Con el cabello negro al viento, una chica con el uniforme de la Academia Saka Kino estaba parada frente a ella, sosteniendo un cuchillo largo. VR, la peli blanca que sobrevivió a la catástrofe exhaló un suspiro de alivio y estaba a punto de hablar, pero la chica frente a ella dijo. Aléjate, si no quieres morir. La voz de la niña era ligeramente baja, pero la chica de cabello blanco podía escuchar un tono un poco alegre en ella. ¿Qué está disfrutando? Jejeje, es realmente interesante. Gui Yangye miró fijamente al demonio corredor, con las comisuras de su boca ligeramente curvadas. Con tu apariencia, debes ser muy duradero. A la chilena. Artista del libro. ¿Yang Yehian? Upskir Maniac. Señorita Gui, ¿está bien? Está bien, estoy bien. Gui Yangye no usó mensajes de texto para responder, pero dijo sin rodeos a la pantalla en la sala de transmisión en vivo. Y nunca ha sido mejor. El demonio de la rueda no logró dar un solo golpe y lentamente volvió a levantar el brazo. Pero esta vez, obviamente fijó su luz propia en Gui Yangye. La niebla negra se condensó y enredó el brazo del demonio corredor hecho de cadáveres humanos. Pero antes de que apareciera la calavera negra, la figura de Gui Yangye desapareció repentinamente en su lugar. Po. En el aire, una brillante luz plateada brilló. Un brazo grueso voló por el aire. Auge. El brazo cayó al suelo y los cadáveres que se habían condensado se soltaron instantáneamente. La niebla negra también comenzó a desvanecerse de sus superficies. ¡Ay! El demonio de la rueda dejó escapar un rugido estridente, como si fuera el grito de cientos de seres humanos antes de morir. ¡Ah, qué voz tan agradable! Gui Yangye se humedeció los labios, sonrió y dijo. Es insoportable, antes de que terminaran las palabras, la figura desapareció nuevamente. ¡Oh! Otro brazo fue cortado, sangre negra y pegajosa salpicó el interior. Quiero escucharlo unas cuantas veces más. Gui Yangye sacudió la sangre negra de la espada mientras sus pasos caían al suelo. Pelo rizado. Espera, ¿estás despierto? Y An Yee Yang está completamente despierto, ¿verdad? Artista del libro. Maldita sea, es como una persona diferente. De una chica débil a una reina de la S temblorosa, oye. Los chicos bonitos de la isla Calavera. ¿Qué es una reina? Ángel of Rain Shinobi Villaje. Una mujer que está por encima de todos los seres es una reina. Este es un actor. Esos charcos de sangre on y oji parecen ser interruptores, lo cual es interesante. Jejeje, An Ransan también lo encuentra interesante. Los ojos de Gui Yangye estaban mirando a la pantalla, sus mejillas son rojadas. Es realmente un honor ser elogiado por alguien que me gusta. Hada chilena. ¿Alguien que me guste? Maníaco Upskirt. PFFT. La señora Gui incluso dijo algo tan contundente, buen dinero. Artista del libro. Es como beber vino falso. Yan Yejian, por favor mantente sobrio, si no lo estás, registraré este pasaje tuyo para que mueras en el futuro. Alala, estoy muy sobrio. Gui Yangye giró la espada que tenía en la mano y volvió a lanzarla hacia la cabeza del corredor. Soplo. La enorme cabeza fue cortada directamente desde el medio y el núcleo negro-rojo se hizo añicos instantáneamente. Choque la laza. Los cadáveres humanos que forman el cuerpo del demonio rueda cayeron del aire como bolas de masa, llenando toda la calle. Pista. La chica del hacha mató a un intruso de nivel amarillo y obtuvo 1200 puntos. Lento. Los ojos de la chica de pelo blanco se abrieron y cayó en un estado de lentitud. Un fantasma cuya fuerza está mucho más allá del rango C, fue asesinado fácilmente por esta estudiante de secundaria frente a él. No puedes estar soñando, ¿verdad? El llamado monstruo está solo en este nivel. Mirando hacia la cámara, Gui Yangye mostró una expresión algo aburrida en su rostro. Es tan débil que hace que la gente se sienta desmotivada. Artista del libro. ¿Por qué no puedes estar emocionado? Creo que ahora estás muy emocionado. Upskir Maniac. Yan Yehian, tu estado actual es realmente incorrecto. No pasa nada, este soy mi verdadero yo. Gui Yangye hizo un puchero y sonrió suavemente. Ah, Ann Ransan, ¿me estás mirando? Jejeje, Muah miró a Jingying sin dudarlo. Se acercó el telón y lanzó un vaso. Curly. Oye, no se trata solo de beber vino falso. ¿Este vino falso está mezclado con drogas? Ángel of Rains y no vivillaje. Y Annie Yehian es muy audaz. Al preguntarse, Conan sintió que no podía hacer este tipo de gesto de amor. Parece que todavía es demasiado conservadora. HMPH, ¿qué es esto? Yo estoy, a mitad de hablar, el rubor en el rostro de Gui Yangye se desvaneció de repente. Su expresión se congeló por un momento, luego su rostro de repente se puso rojo nuevamente. La imagen estaba congelada en este momento. Inmediatamente, la pantalla de toda la sala de transmisión en vivo se volvió negra instantáneamente con un chasquido. Recordatorio. H.D.L. cerró la sala de transmisión en vivo. El número de espectadores en esta sala de transmisión en vivo es 10 y la transmisión en vivo dura 10 minutos. El anfitrión obtendrá un total de 100 puntos. Peluca. Shark Fazegui 257. Parece que la señorita Ian Yeh se ha recuperado. Artista del libro. Vaya, ¿estás sobrio? Este es un actor. Para ser precisos, el estado de despertar debería ser suprimido nuevamente. Upskir Maniac. ¿La señorita Gui recuerda lo que hizo? Chica Apshet. No, no lo recuerdo. Artista del libro. Mentiroso, ¿no recuerdas que apagabas la transmisión en vivo sin previo aviso? El villano de la sociedad de almas. Y no parece que no recuerde la forma en que de repente recobró el sentido. Chica Apshet. Ah, por favor perdóname. Ángel de la lluvia Aldea Shinobi. Está bien, mua. Artista del libro. Pfft, jajajajaja. El daño de la señorita Shin es muy real. Apshet Gel. Lo siento, por favor deja de hablar. Olvídalos, por favor olvídalos. Cabello rizado. Ian Yehian, no puedes hacer esto. ¿A dónde se fue la audacia anterior, dónde está tu verdadero yo? Upskir Maniac. Hablando de eso, la señorita Gui tiene una doble personalidad. Chica Apshet. Yo tampoco lo sé. Me sentí muy feliz cuando dije esas palabras en el estado de lucha de hace un momento, y me sentí muy avergonzado cuando me recuperé. Este es un actor, no una doble personalidad. Es sólo una postura alternativa que sólo se puede abrir en un estado especial, por lo que puede considerarse un buen talento. Acabo de observar Yoshiba se comporta como un residente curtido en la batalla en esa postura. Para ser justos, esto es bastante sorprendente. Aunque el Guiyange original había estudiado Kendo durante varios años, no tenía ninguna experiencia de combate real. Pero en la postura anterior, ella era muy competente en controlar su propia fuerza y captar las debilidades del enemigo. Esta chica es como una guerrera nata. Ilustrador del libro. Increíble, hasta Ann Ransan dio una buena valoración. Y Ann Yehian está a punto de despegar. Apshet Gell. ¿Por qué despegar? Preferiría no tener un talento tan vergonzoso. Chico de pelo rizado. ¿Entonces me lo das? Artista del libro. ¿Qué diablos quieres comer? El talento no se puede comerciar. Skull Island Boys. ¿Puedes comer pedos? King Kong miró su trasero, pensativo. Upskir Maniac. No, entonces Alijian simplemente está atacando a Jin. Significa que lo que él piensa es hermoso. Los chicos bonitos de la isla Calavera. Así es. Lati estaba muy feliz de aprender nuevos conocimientos sobre los seres humanos. Ada Chilian. No necesitas aprender algunos conocimientos, y se estropearán. Limo Chou realmente sintió profundamente esto, después de todo, así es como llegó aquí. De una pequeña flor blanca y pura que antes no sabía nada, se ha convertido, Bici, en una gran maleza venenosa que ha sido influenciada por la inmundicia. Ahora básicamente comprende todo tipo de términos profesionales que se hablan en el grupo en segundos. Ciertamente. Además de esta inmundicia, este grupo puede aprender muchos conocimientos importantes. Por ejemplo, las ideas avanzadas que An-Ran difunde en el grupo pueden beneficiarla mucho en todo momento. También fue por la influencia de este pensamiento avanzado que se le ocurrió la idea de transformar el mundo. Artista del libro. De hecho, especialmente lo que dijo el viejo martillo como Ayin es lo peor que se puede aprender. Chico de pelo rizado. No quiero que me lo digas, viejo Shiji. Upskir Maniac. Señorita Güey, ¿esa chica de pelo blanco le contó sobre sus antecedentes? Chica Hacha. Señora Kazuko. Dijo que es de la oficina de administración especial, sección de operaciones de primera línea. Hay ocho equipos en todo Koli, y cada equipo está compuesto por un Yoji. Los villanos de la sociedad de almas. ¿Tropas formadas? Parece que nuestra suposición anterior era correcta. Sus departamentos gubernamentales conocen desde hace mucho tiempo la existencia de los invasores. A Chedgel. Sí, llamaron fantasmas a los intrusos. Si lo divides de débil a fuerte, el más débil es el rango E y el más fuerte es el rango S. Artista del libro. Escuché de esos un Yojis antes que el monstruo que corre con ruedas está por encima del nivel C. ¿Se considera muy fuerte? A Chedgel. Muy fuerte, y la señora Ezi dijo que este nivel no ha aparecido en décadas. Ángel of Rain Shinobi Villaje. ¿Entonces esta vez fue un accidente? Este es un actor. Muy poca información para analizar, a menos que se pueda encontrar el nodo de intrusión. Se envió el mensaje, Uchiha Madara extendió su mano derecha y golpeó ligeramente el aire frente a él. Con un sonido de zumbido, un agujero negro de forma avalada se abrió repentinamente frente a él. Levantando el pie, Uchiha Madara dio un paso hacia el vacío sin dudarlo. Al reaparecer, llega a una habitación estrecha y oscura. Aquí es perfecto. Uchiha no es una celda de prisión, sino un espacio especial para los exiliados. La ubicación de este espacio está justo debajo de la sala de conferencias de Central 46. Por lo general, para ingresar a los asuntos infernales, es necesario pasar la revisión conjunta del Capitán y 46 sabios. Luego usa la técnica especial de desimpresión King para abrir la puerta a asuntos infernales. Pero Uchiha Madara obviamente no es el tipo de persona que toma el camino habitual y no le importan los dogmas y las reglas de la sociedad de almas. En el momento en que su figura apareció en esta habitación, de repente sonó una voz ligeramente suave. De hecho, estás aquí, Uchiha Madara. Espacios oscuros y estrechos. Uchiha Madara miró hacia el lado opuesto. Una figura con un abrigo largo de lino estaba sentada en una silla. Era bastante guapo, de piel pálida. Las manos y los pies estaban firmemente sujetos por cinturones de sujeción que absorbían poder espiritual, y los ojos también estaban cubiertos con tiras especiales de tela negra. Pero aún así, este hombre aún puede pronunciar con precisión el nombre de Uchiha Madara. Y no parece sorprenderle la llegada de Uchiha Madara. Sí, estoy aquí. Uchiha Madara asintió levemente y volvió su mirada hacia la mujer lujosamente vestida detrás del hombre. Suangie, Suangie, él puede verme. La mujer se sorprendió y dijo en voz alta. Obviamente no planeaba mostrarme frente a él. Pero este tipo tiene una cara muy blanca, no peor que tú. Ve. Por cierto, ¿por qué no puedo percibir su reyatsu? La expresión del hombre llamado Suangie se mantuvo sin cambios y dijo con indiferencia. Porque ya ha alcanzado ese nivel. El nombre completo del hombre es Soyamojo, quien una vez derrotó al Kenpachi de séptima generación favorecido por un Uana Retsu y se convirtió con éxito en el Kenpachi de octava generación. La fuerza es muy fuerte y la habilidad de Zampakudme es aún más extraña. Los Vamkai luego pueden fusionarse en partículas espirituales de materia no viva. Puedes controlar esta sustancia para atar o atacar a los enemigos como si usaras tus manos y pies. Aunque no puede infligir demasiado daño a los enemigos en la superficie de reyatsu, esta habilidad puede convertirse en partículas espirituales e integrarse en todo el jinglingting. En otras palabras, toda la corte jinglingo y puede considerarse parte de Mocheng Shuangie. En este estado, Mocheng Shuang también conocía casi todos los secretos de jinglingting. Nadie puede hacer nada para escapar de su percepción a menos que se utilicen medios especiales de protección reyatsu. Por eso tiene información sobre Uchiha Madara. Ciertamente. Si Uchiha Madara realmente quiere, también tiene muchas formas de bloquear la sonda del oponente. Es sólo que piensa que Mocheng Shuangie es un muy buen talento y quiere atraerlo. Naturalmente, es necesario que la otra parte tenga una comprensión preliminar de sí misma. Y la mujer que está detrás de Mocheng Shuangia es exactamente su Zampakudm materializada Reindeu Celiu. Después del primer Bankai en Moho City Shuangia, ha estado en el estado de Bankai, ya no es el nivel. Yul Uceliu se quedó atónito, miró a Uchiha Madara con los ojos muy abiertos y dijo. Esto es realmente sorprendente, obviamente eres un pequeño. Por cierto, pequeño, tienes novia. Y bien. ¿Qué piensas de mi hermana? Mientras hablaba, infló su pecho con fiereza. Callate idiota. Mocheng Shuang también lo reprendió sin comprender. Oh, Shuangie está celoso. Yul Uceliu entrecerró los ojos, se tapó la boca y sonrió coquetamente. H.M.P.H., cuñada pervertida. La apariencia de Yul Uceliu no es diferente de la de la hermana muerta de Mocheng Shuangie, por lo que no dudó en etiquetarla como hermana controladora. Mocheng Shuang no continuó hablando con su hablador Zampakudm, se volvió hacia Uchiha Madara y le dijo. ¿Cuál es tu propósito aquí? Debería ser muy claro. Uchiha Madara se cruzó de brazos, con el rostro lleno de arrogancia. Lo siento, por favor perdóname por negarme. Mocheng Shuang también guardó silencio por un momento y dijo. No creo que Aizen sea tu oponente incluso sin mi ayuda. Así es, él sabía lo que hizo Uchiha Madara en Hingling Ting, por lo que dio por sentado que el objetivo de la otra parte era Aizen. De lo contrario, no sería tan objetivo. Oye, parece que me subestiman. Uchiha Madara se burló y dijo. ¿Sólo para lidiar con Aizen? Entonces, en tu opinión, soy tan pequeño. ¿No es para lidiar con Aizen? Mocheng Shuang también quedó atónito y frunció el ceño. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Por supuesto que es para destruir la corrupción de este mundo. Uchiha Madara dijo con una expresión fría y arrogante. Aizen es msu que es sólo un trampolín para lograr este objetivo. ¿La decadencia que destruye el mundo entero? Mocheng Shuang también se quedó paralizado de repente, temblando ligeramente. HMPH, parece que ya lo has descubierto. La boca de Uchiha Madara se curvó levemente, señalando. Como tú que tienes recuerdos dolorosos, debes tener muy claro la fuente de la descomposición, ¿verdad? ¿Realmente no quiere ser tan fácil? ¿Dejarlo ir? Y impide flores. Mocheng Shuang, por supuesto, también sabe cuál es la fuente de corrupción, que es el sistema privilegiado de los grandes nobles de la sociedad de almas. También fue el culpable de la muerte de su hermana. Durante cientos de años, debido al mal gusto de los grandes nobles, la joven Mocheng Shuangya y su hermana fueron arrojadas al campo de ejecución para luchar contra Shu. Para proteger a Shuangya Moho, la hermana mayor usó a regañadientes el colgante Shuangyang Kanguo de Kidm, que originalmente era inutilizable, lo que provocó que su cuerpo explotara y el gigante menos grande que la sostenía en la boca explotó. Al final, sólo quedó una sonrisa de mi hermana, impresa en la mente de Mocheng Shuangye. Aún así, esos nobles todavía no están satisfechos. Orden de continuar llevando a Shu al campo de ejecución. El desesperado Mocheng Shuang también se despertó en este momento. Zampakudme el poderoso Liwan de Yulutakuliu mató a todos los nobles en la escena sin que quedara ni uno solo. En la superficie, Mocheng Shuang también parecía haberse vengado. Pero en ese momento, no se sintió aliviado y la llama del odio en su corazón nunca se apagó. Una vez transfirió este odio a Shu, tratando de transformar a los residentes de Rukonga y en armas de guerra contra Hueco Mundo. Más tarde, porque se dio cuenta de que Liwan no estaba de acuerdo con sus acciones, se entregó a Central 46 y fue encarcelado en el fondo de la prisión subterránea. Después de meditar aquí durante más de 100 años, finalmente descubrió la razón. Lo que mató a su hermana no fue solo Shu e y esos nobles individuos, sino que lo más importante fue el sistema de privilegios nobles. Pero Mocheng Shuang, que se había dado cuenta, comenzó a evitar este hecho, sin querer afrontarlo. De lo contrario, este Wu-jian no podría atraparlo en absoluto. Porque en comparación con la enorme cadena de intereses formada por este sistema, el poder de los individuos es realmente demasiado pequeño. Incluso si Mocheng Shuang ya posee una fuerza más allá del nivel de capitán, no cree que pueda deshacerse de ella. La llama se apagó y el corazón de Mocheng Shuang también quedó envuelto en una oscuridad sin fin. Pero hoy. Al escuchar las palabras pronunciadas por el joven frente a él, la llama en su corazón se encendió nuevamente. De hecho, no quería soltar a Wan. Hingling Kour, dentro del pasillo del gran libro del espíritu. Efectivamente, como esperaba. Aizen miró la parte de información sobre Uchiha Madara frente a él, las comisuras de su boca ligeramente curvadas. Este es un hombre que solo persigue su propia valentía personal. Pero también da bastante miedo. Y Chimaru-in, que estaba junto a él, continuó. ¿Mataste al vasto lorde especial hace 200 años? Si se basa en los registros de este documento, no debería ser vasto lorde. Después de un momento de silencio, Aizen dijo a la ligera. Casi no puedo ver ninguna característica imaginaria, mostrando una mejilla humana, me temo que eso es lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Ichimaru-in se sorprendió y preguntó un poco desconcertado. ¿El capitán Aizen está hablando de arrancar? Así es, es realmente sorprendente. Aizen se levantó del 403 al lado del escritorio y miró la base de datos fluorescente frente a él. No esperaba que un grupo así de existencias viviera en las grietas del bosque menos grande. Parece que nuestro desarrollo de hueco mundo está lejos de ser suficiente. En realidad, no podemos culparnos. Ichimaru-in entrecerró los ojos, mostrando su característica sonrisa de zorro y dijo. Después de todo, ni siquiera el rey del círculo virtual tiene información sobre ellos. Silver, ¿de verdad crees que Baraghan no tiene información sobre estas personas? Aizen dijo con voz suave, sin prisas. No lo olvides, el rey del círculo virtual simplemente se está sometiendo a nosotros. Oh, qué mala intención. Ichimaru-in sacudió la cabeza fingiendo estar indefenso y dijo. Los compañeros obviamente deben confiar unos en otros, pero esto no es aceptable. Por supuesto, solo estoy adivinando. Aizen se volvió hacia el pasillo y dijo con una sonrisa. Tal vez Legan realmente no lo sabe. No podemos castigar a nuestros subordinados por cargos tan falsos. Morir de risa, ¿no castigarás a tus subordinados por nada? Entonces, ¿cómo murió el cuarto asiento del ex quinto equipo? Ichimaru-in calumnió por dentro, pero en la superficie asintió con la cabeza. Es hora de que nos vayamos, Silver. Aizen lo miró y dijo suavemente. Inamor y ya me preparó el almuerzo, como hombre, no debes faltar a la cita. El capitán Aizen parece tratar a esa niña un poco diferente. Señaló Ichimaru-in. Las personas que se añoran a sí mismas son las mejores para controlar. Las comisuras de la boca de Aizen se curvaron y sonrió suavemente. Salga lentamente del cruce del corredor, de cara a la sombra del lado derecho. Gracias, señor Tokinata. No, solo toma lo que necesites. La figura de Tsuna Yasiro Tokinata emergió de las sombras, con una sonrisa ligeramente enfermiza en sus labios. Tengo muchas ganas de saber qué tipo de grandes logros lograrás a continuación. Lo que se llama tomar lo que necesitan es porque cuando mató a todo su clan, tomó prestado el poder de Aizen. En consecuencia, Tsuna Yasiro Tokinata también acordó otorgarle a Aizen el derecho a usar el gran corredor del libro del alma. Ah, ya verás. Aizen sonrió con confianza y dijo. Pero antes de eso, te aconsejo que tengas cuidado. Hasta donde yo sé, el mayor del cuarto equipo ya se ha quedado mirando. Depende de ti. Realmente quiero ver cómo me tratarán. Tsuna Yasiro Tokinata sonrió con un poco de emoción en su rostro. Este idiota sigue siendo tan arrogante como siempre. Aizen no volvió a hablar y salió directamente del pasillo con Ichimaru-in. De hecho, menosprecia a Tsuna Yasiro Tokinata. En la superficie, dijo que despreciaba a los nobles, pero ha estado cometiendo crímenes basándose en su condición de noble. Y este tipo obviamente tiene mal cerebro, pero tiene un fuerte deseo de destruir. Aizen siente que no importa qué tipo de planes tenga este tipo de persona, es imposible tener éxito. De manera similar, las personas con personalidades distorsionadas no son actas para ser subordinadas, porque no son fáciles de controlar. Por lo tanto, Aizen no tenía la intención de tener una amistad profunda con alguien como Tsuna Yasiro Tokinata. Pero cuando lo necesita, este tipo es buena carne de cañón. Pensando en esto, la figura de Aizen desapareció gradualmente de la vista de Tsuna Yasiro Tokinata. No vio que el hombre detrás de él lo estaba mirando con un par de pupilas escarlatas, y los tres jades de gancho negro giraban lentamente. El villano de Sulsociety. Parece que Aizen ya le ha jugado una mala pasada. Ángel of Rain Shinobi Villaje. Sí, a continuación definitivamente irá tras el grupo de Arrancar en las grietas del bosque de menos grande. Hada chilena. Ilustrador Benzi. Ustedes volvieron a monitorear en secreto a Aizen y luego no transmitieron en vivo. Upskir Maniac. Así es, divirtámonos también. Ángel de la lluvia Aldea Shinobi. Definitivamente la próxima vez, artista del libro. PFFT, este meme. Ja 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 ja. Me recuerda al pasado. Chica Chet. ¿Qué pasa? Artista del libro. En ese momento, cuando Ann Ransan todavía jugaba con Aizen en el ocaje, a Jin le pidió al líder del grupo que guiara a todos para derrotar a Aizen. Ann Ransan hizo un revés para asegurarse la próxima vez. Upskir Maniac. ¿Dejar que Ann Ransan se folle? Esto es demasiado real. Hijo de pelo rizado. En ese momento, nadie sabía que el presidente era Aizen. Este es un actor. Kisame no tome la iniciativa de contactar a Aizen, déjelo pasar más tiempo. No apreciará las cosas que sean demasiado fáciles de conseguir. Chico con cara de tiburón. Entendido. El villano de la sociedad de almas. Ann Ransan. ¿Cómo planeas organizar Mocheng Shuangie? Este es un actor. Planeo dejarlo quedarse en Wu Jian por el momento, esperando la oportunidad. Por cierto, preste atención a los movimientos de otros grandes nobles, esas cadenas grises de transacciones deben cortarse primero. Artista del libro. Aprovecha todo al máximo, Ann Ransan sigue siendo increíble. Niño de pelo rizado. Tengo curiosidad, ¿cómo va el trabajo por parte de Kisame? ¿Cuántos espadas originales has reclutado? Chico con cara de tiburón. 2, Stark y Oli Bey. Chico de pelo rizado. ¿Solo 2? Oye, tu nivel profesional es realmente malo. Aldea Shinobi del Ángel de la Lluvia. ¿Qué pasa con Nilu-chan? Realmente me gusta, así que no la recluté. Artista del libro. Sí, Nilu-chan es muy linda. 4, 6, Shark Fazegui. Ella sigue siendo la tercera espada bajo Aizen, así que me temo que no estará dispuesta a unirse a nosotros. Es un actor. No hay prisa. Ella no debería ser espada en el corto plazo. Como Uchiha Madara con recuerdos de Aizen, ciertamente tiene esa confianza. Para aquellas cosas que le sucedieron a Nilu en el libro original, Aizen realmente lo sabía claramente. Pero aún así, todavía no tenía ningún castigo paranoitra y estallé la porro, los instigadores. Esto equivale a fomentar el canibalismo entre los Arrancar disfrazados. La causa fundamental es que Aizen no consideraba a estos Arrancars como compañeros. Para él, cada uno es sólo una herramienta para lograr sus propios intereses. Este tipo de pensamiento es terrible, pero también muy terrible. Los egoístas refinados nunca entenderán el significado de la palabra unidad. Hijo de pelo rizado. ¿Qué diablos? Ian Yehian, ¿realmente te uniste a las tropas de combate del gobierno? Apshedgel. Sí, no sé cómo rechazar a la señorita Kazuko. Artista del libro. Ian Yehian, eres una buena persona. Chica Apshed. Lo siento. Artista del libro. Bueno. No es necesario que te disculpes, no quiero culparte. Es un poco emotivo, probablemente no conoces a esa chica de pelo blanco desde hace mucho tiempo. ¿Es realmente bueno confiar tanto en ella? Apshedgel. En realidad, también quiero completar misiones mundiales con mis propios esfuerzos. Pelucas. ¿Seguir la ruta del gobierno? En mi humilde opinión, es casi imposible completar misiones mundiales de esta manera. Si quieres ascender al puesto más alto en el gobierno de la isla, no puedes hacerlo por tu fuerza personal. También necesita contactos, medios y el apoyo de los grandes cháebols. ¿Cómo pudieron esos grandes cháebols permitir que una estudiante de secundaria se hiciera cargo? Apshedgel. Por supuesto que no de esta manera, no soy estúpida. Es posible que el asunto de los fantasmas se anuncie al público en un futuro próximo. Creo que esta debería ser mi oportunidad también. Aquí hay un actor. Oh, ¿la línea de superhéroes? Apshedgel18. Esa es la razón. Ada chilena. Está bien. No solo se puede ganar prestigio, sino también ganarse la base de masas. En este caso, la resistencia a controlar el mundo será mucho menor. Artista del libro. Impresionante, Ian Yehian. Pensé que eras simplemente un buen tipo. El ángel de Rainshinobi Villaje. Ian Yehian, que puede mua, nunca podrá ser una buena persona. Upskir Maniac. Pfft, jajajaja. Hurri. El resumen de Conan es realmente incisivo. Chica Apshed. Ah, señorita Conan. ¿No dijimos que deberíamos dejar de hablar de esto? Chico guapo de Scurisland. Hoy pesqué un pulpo, ¿quién de ustedes lo quiere? Imagen. Artista del libro. Ian Yehian Lili miró la foto enviada por King Kong, las comisuras de su boca se torcieron violentamente. La cabeza de este pulpo es casi tan grande como una locomotora. Los ocho tentáculos cubiertos de ventosas pueden incluso contener el enorme cuerpo de King Kong. Scurisland Boys. Créanme, está delicioso. Artista del libro. Incluso si dices eso, no podemos permitirnoslo, ¿cuánto tiempo llevará comer un pulpo tan grande? Los chicos de la isla Calavera. ¿Comidas para dos? Rizaro. No nos tomes por ti, oye. Upskir Maniac. Quizás tengamos que comer esas dos comidas durante meses. Ah, no. Acabo de cenar, ya no puedo hablar de comida. El villano de Soul Society. ¿Qué comes a tem por las noches? Upskir Maniac. Filete y pasta, los dos comimos una docena de filetes. Artista del libro. Ja, ¿estás hablando con la hermana Pau otra vez? Maniac Upskirt. Mugino Shirley. Chica Hacha. Eh. Sustitución. Este es un actor. Hoy recurrí a la marca de Mugie Shenley. Upskir Maniac. No es un fracaso, es una amistad normal. Saten Ruiko no pudo evitar poner una excusa y luego sintió que su brazo tocaba algo muy suave. Volviendo la cara con duda, vio que Mugie Shenley había extendido dos brazos en este momento, sosteniendo su brazo derecho con fuerza entre sus brazos. T. Esta fue la primera reacción de Saten Ruiko. Entonces, sintió que algo andaba mal. La postura de los dos parece un poco diferente a la relación entre amigos, una joven pareja enamorada. Debí haber pensado demasiado, ¿verdad? Saten Saten respiró hondo y preguntó en un tono lo más suave posible. Eso, Mugino. Estás. Tengo un poco de frío. Maniac Shirley respondió en voz baja. ¿Es Shiatian ahora? La boca de Saten Leithi se torció ferozmente y finalmente no pudo evitar quejarse. Mugino Shenley se sonrojó, pero aún así no lo soltó. Todavía tengo un poco de miedo, no hay nadie en la calle. Dios está tan asustado. Saten Saten no sabía qué decir. Tú, el jefe asesino de Ambu, me dijiste que tienes miedo a la oscuridad. ¿Quién creería eso? Sin embargo, es cierto que no hay nadie en la calle. Saten Saten ya nos molestó en que ella abrazara su brazo y miró a su alrededor. Toda la calle estaba vacía, no se veía ni una sola persona. No del todo bien. Esta es la carretera de circunvalación del séptimo distrito escolar, que pertenece a una zona bulliciosa. Son solo las ocho o las nueve, ¿por qué no hay nadie allí? Auge. Justo cuando Saten Reniko estaba pensando esto, de repente se produjo una gran explosión desde el frente. Una grieta torcida se extendió repentinamente hacia este lado. ¿Qué está pasando, un terremoto? Maiye Shenley estaba atónita, con el rostro lleno de sorpresa. No, es algo más aterrador que un terremoto. Sacando su brazo de los brazos de Mugino Shirley, Saten Saten dijo. Muino, sal de aquí primero. En un instante, Ji Yuan desapareció en su lugar. Al reaparecer, la figura de Saten Reniko ya estaba parada debajo de cierto paso elevado. Los ojos están llenos de cicatrices. 840. Todo el camino de concreto es como tofo abierto, mostrando una serie de marcas de cuchillo. La farola estaba cortada en diagonal y varias partes estaban esparcidas. Y justo en el medio de esta área, yacía un niño manchado de sangre con una camisa blanca. Otra mujer de cabello púrpura con un cuchillo largo en las manos estaba junto al niño. Kamiho Touma, Kanzaki Kaori. Saten Rubiko reconoció instantáneamente las identidades de estas dos personas. Al mismo tiempo, también entendí que tenía miedo de irrumpir en la escena de la trama en el mundo prohibido. Me temo que es precisamente porque Kanzaki Kaori ha colocado el hechizo de disipar a los holgazanes, por eso no hay gente por aquí. ¿Quién eres? Kanzaki Kaori obviamente no esperaba que alguien entrara a este lugar, y pregunta con cara de guardia. 2. Puro transeúnte. Después de descubrir lo que pasó, a Saten Reniko no le importó mucho. Solo quiero salir lo antes posible. ¿Qué tal si continúas? ¿Transeúnte? Kanzaki Kaori la mira de arriba abajo y parece pensar en algo. ¿Entonces, eres ese blasfemo? Encontrarme será tu desgracia. Girando su muñeca, la hoja cortó directamente hacia la dirección donde estaba Saten Rubiko. ¡Ey, espera! La figura de Saten Reniko parpadeó y una espada de luz atravesó su costado. De repente apareció un largo barranco en todo el terreno. ¿Qué quieres decir con blasfemo? ¿Estás preguntando a sabiendas? Kanzaki Kaori frunce el ceño y dice, La fuente de tu poder no es ni ciencia ni magia. Es un sistema especial alternativo, ¿verdad? ¿Es esto un blasfemo? Saten Reniko estaba desconcertado. Ya hay suficientes campamentos en este mundo y no es necesario agregar uno nuevo. Kanzaki Kaori toma aire y dice, De acuerdo con la resolución interna del sistema cristiano, tu existencia es una cuestión de Dios. Entonces así es como es. Saten Reniko probablemente lo entendió y se burló de ello en toda su cara. Habiendo dicho tanto, ustedes, los creyentes en los dioses, en realidad se están excluyendo en nombre de los dioses. Realmente merecen ser campeones. En efecto. Kanzaki Kaori no lo niega y asiente con franqueza. Pero para la estabilidad de este mundo, a veces se requieren sacrificios. En este caso, ¿por qué no dejar morir a su papa, el papa? Saten Saten replicó. Eso causará confusión en el sistema cristiano. Mientras habla, Kanzaki Kaori lanza otro ataque. El Kitian Kirao en su mano reflejaba la luz fría bajo la luz de la luna. Las turbulencias son turbulencias, no es asunto mío. Reniko también estaba enojada y sacó la zampacudm de su cintura sin dudarlo. Timbre. Los dos largos cuchillos chocaron y volaron chispas por todas partes. Ríndete, no te mataré. Kanzaki Kaori dijo solemnemente. En lugar de eso, te llevaré personalmente a completar el bautismo. En este caso, tu condición de blasfemo también desaparecerá. Entonces realmente te lo agradezco. Saten Renko presiona su muñeca, obligando a Kanzaki Kaori a retroceder. Pero lo siento. Soy un materialista y firme, no creo en Dios. ¿Materialista? Kanzaki Kaori está atónita, con el rostro lleno de asombro. Ah, ¿no lo entiendes? Saten Leithi suspiró y dijo. Sí, para ustedes, los creyentes en Dios, es muy difícil entender la teoría de la indestructibilidad de la materia. Después de todo, ni siquiera tienen el cerebro humano. No está claro qué tan grande es la reserva de memoria. ¿Qué quieres decir? Kanzaki Kaori pregunta con voz profunda. Los seres humanos no perderán la cabeza sólo porque memorizaron 103.000 libritos pornográficos. Sacudiendo la cabeza, Saten Leithi dijo impotente. ¿Te han engañado, niña? ¿Qué? Los ojos de Kanzaki Kaori se abren, su rostro lleno de incredulidad. Ángel de la lluvia aldea Shinobi. Ah, no. Se siente como si el cuerpo hubiera sido vaciado. Rizado. ¿Eh? Artista del libro. Hermana Conan, ¿qué hizo para quedar vacía? Villano de la sociedad de almas. Estoy luchando contra su habilidad con la espada. Ángel of Rain Shinobi Villaje. ¿Qué tipo de batalla? Sólo abusaron de mí por un lado. El cuchillo en mi mano nunca tocó tu ropa. El villano de Sulsociety. Esta es la sutileza de Dugunin Swords, que consiste en predecir la oportunidad del enemigo primero y atacar después. Quien haya creado este conjunto de técnicas de espada es verdaderamente un genio. Archangel Rain Shinobi Villaje. Es como si no hubiera aprendido Dugunin Swords, pero mi estilo de espada rota es inútil para ti. Villano de la sociedad de almas. Al romper la espada, primero debes comprender el camino de la espada del oponente, cómo puedes cortarla cuando te encuentras así. Archedgel. Entonces el manejo de la espada en el mundo de las artes marciales también es útil para la hermana UA en este nivel, Villano de la sociedad de almas. Es muy útil. Este es un actor. La forma de kendo tiene que ver con el estado, no con la pura fuerza bruta como la intensidad energética. Sólo en términos de concepción artística, el manejo de la espada de Waxia es mucho más avanzado que la escuela de manejo de la espada del país insular. Ilustrador del libro. ¿Se puede practicar el kendo a un alto nivel y producir cambios cualitativos? Por ejemplo, la ley de extensión y extensión, reglas, etc. Este es un actor. Por supuesto, ahora estoy aprendiendo la ley de la espada. Pero la velocidad de entrada es demasiado lenta, no tan buena como otras leyes que he dominado. Chica hacha. ¡Guau! ¿Se ha acercado el manejo de la espada de Ann Ransan al nivel de la ley? Ángel of Rain Shinobi Villaje. ¿No es de extrañar que la señorita UA me intimide, una estudiante de escuela primaria, porque no pelea contigo en el manejo de la espada? El villano de Soul Society. Tal como dijo Mo Chou, ¿no deberían recogerse los caquis cuando estén blandos? Ángel de la lluvia Aldea Shinobi. Y In Curly. Ja 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 ja, Conan Chan se quedó sin palabras por un momento. Pretty Boy of Scurry Island. Yo también quiero aprender espada. Chico de pelo rizado. ¿Estás bromeando? ¿Eres King Kong? Hola. ¿King Kong usa la espada para luchar? ¿Qué tipo de imagen es esa? Artista del libro. Además, necesitas encontrar una espada utilizable. Arched Gale. Probablemente no podrás encontrarlo. Puede requerir una forja especial. Pretty Boy of Scurry Island. Debo aprender, creo que la espada se adapta a mi temperamento. Hada chilena. Peluca. Artista del libro. Rati, como King Kong, creo que deberías estar más sobrio. Además, ¿podría aclarar primero el concepto y significado de temperamento? Upskir Maniac. Están charlando muy animadamente. Rizado. ¿Y qué? Artista del libro. La Izijian, ¿no te acostaste con el harén? Maníaco Upskirt. Solo soy un fantasma cabezón, me peleé con alguien de camino a casa. Imagen. Ángel de la lluvia aldea Shinobi. ¿Es esta Kanzaki Kaori? ¿Cómo conoció a su? Upskir Maniac. Entré en la trama prohibida entre él y Kamijoutouma. Como resultado, Kanzaki Kaori dijo que yo era un blasfemo y me dio diez poderes. Luego nos llevamos bien. El villano de Sul Society. ¿No estás herido? Por dinero. Upskir Maniac. No, no hubo una pelea real. Sabiendo que fue engañada por el puritano de alto nivel, dejó de luchar y ahora está pensando en cómo quitarle el collar a Index de forma segura. Aquí hay un actor. Primero abra la barrera quíntuple y atrápala con el doble Bakudm no. 61 y no. 63. Luego deja que Kamijoutouma se encargue de ello y lo resuelva fácilmente. Upskir Maniac. Está bien, gracias a An Ransan. Ilustrador de libros. En comparación con esto, tengo más curiosidad por saber qué diablos es un lector de arte. Upskir Maniac. Dijo que soy una fuerza que no pertenece a la ciencia ni a la magia, y que no debería existir por el bien del equilibrio mundial. Ángel of Rain Shinobi Villaje. ¿Cómo supo Kanzaki Kaori sobre ti? Podría ser, es un actor. No es necesario, debe ser la Torre Yarris. ¿Quieres probar mis resultados? Es realmente interesante. Si este es el caso, tengo que darle un gran regalo cuando tenga la oportunidad. Rizaro. ¿Un gran regalo? Ilustrador de libros. ¿Qué tipo de regalo es un regalo? ¿Puedes revelar el drama? Este es un actor. Por ejemplo, el proyecto del cielo artificial fue completamente abortado, lo que debería sorprenderle. Hada chilena. Efectivamente. Artista del libro. Tengo miedo de sufrir un infarto por la sorpresa. El proyecto del cielo artificial es el alma de la Torre Yarris. Sacrificó a su esposa e hija, y todos los ideales que persiguió durante toda su vida debían cumplirse mediante este plan. Si esto se destruye, la gente teme ser enviada directamente al médico. Este es un actor. Eso creo, pero tardaré un poco en salir de aquí. Upskir Maniac. Ann Ransom, ¿qué quieres decir con, que quieres venir a mi lado? Es un actor. Sí. Pero si Saten no me da la bienvenida, entonces olvídalo. Upskir Maniac. ¿Cómo es eso? Artista del libro. Exactamente, ¿cómo es posible que la ifigia aún no te dé la bienvenida? Aún así, bienvenido sea que quiera regalarle su publicación. Upskir Maniac. Dices que no es un harén, ¿qué te pasa, Ali-chan? Pretty Boy of Skurisland. Todos, miren mi espada. Imagen 843. Artista del libro. Hada chilena. Chica Atchet. ¿Eres una espada? Las comisuras de la boca de Gui Yang se torcieron violentamente, líneas negras por toda su cabeza. Esta llamada espada debería haber sido fabricada ingeniosamente por King Kong con huesos de animales desconocidos. Pero es diforma no es tanto una espada sino algo indescriptible en un hombre. Hace que la gente lo llame ojos picantes. Peluca. Necesito corregirte, Latisan. Eres un cañón, el nuevo cañón Armstrong. Rizado. El grado de terminación es bastante alto. Pretty Boy de la Isla Calavera. Bueno, parece que Ratti puede no tener talento para la herrería. Ilustrador del libro. Maldito talento de forja, ¿qué tipo de talento de forja necesitas para un King Kong? ¿No sería bueno simplemente ir al Empire State Building en Estados Unidos y tomar un vuelo? Pretty Boy de Skull Island. Letty no hará ese tipo de cosas, Letty quiere aprender del señor Enron a ser un King Kong amable. Pelo rizado. Oye, ¿estás contando un chiste gracioso? Parece que tú, Vic, no tienes nada que ver con la mansedumbre. No renuncies a tu estilo, bastardo. Skull Island Boy. ¿Es este llamado estilo el que te hace estereotipar a King Kong, no? Lo que Ratti tiene que hacer es cambiarlo. Chico de pelo rizado. Joder, ¿realmente eres Latti? ¿Podría ser alguien con piel de orangután haciéndose pasar por King Kong? Sakata Hintoki estaba realmente sorprendido. ¿King Kong realmente dijo palabras tan filosóficas? Ángel de la lluvia aldea Shinobi. No subestimes a Ratti. Aunque parece un orangután, en realidad es muy inteligente. Durante este periodo de tiempo podemos decir que hemos visto su transformación y crecimiento visible a simple vista, ¿verdad? Artista del libro. Sí. Y creciendo rápidamente. Chico de la isla calavera. Oye, este es el resultado de aprender de todos y del señor Han Ran. Este es un actor. Confía también en tus propios esfuerzos. Uno Ana, ¿qué dijo Kurotsuchi Mayuri? Villano de la sociedad de almas. Como predijiste, está interesado. Ahora, parece estar investigando un dispositivo que pueda invadir el espacio de sombra. ¿Por qué dices me gusta? Porque a la vista de uno Ana, Kurotsuchi Mayuri está abriendo lentamente su estómago, sacando los órganos internos poco a poco y colocándolos en una especie de recipiente especial. Luego, colocó el contenedor en el equipo experimental que parpadeaba con una luz azul en alguna parte y observó expectante los datos mostrados en la pantalla de la mesa experimental. Todo el proceso da a la gente una sensación muy extraña de sacralidad. Obviamente se trata de un experimento científico, pero se siente como la ceremonia de sacrificio de una secta. Este debería ser un dispositivo de investigación, ¿verdad? Uno Ana Redsu está un poco insegura. No lo dude, Capitán Uno Ana. Al ver la mirada confusa de Uno Ana, Kurotsuchi Mayuri dijo con voz ronca. De hecho, estoy estudiando el método para invadir el espacio de sombra. Pero si quieres meter tu cuerpo en la sombra invisible, primero debes realizar una prueba de esfuerzo de los órganos internos. Eso es todo. Por lo general, Kurotsuchi Mayuri nos molesta en dar explicaciones a los demás. Pero Uno Ana Redsu es especial y todavía respeta a este Capitán que ha sobrevivido durante mil años. Por supuesto, la premisa es no perturbar su experimento. De lo contrario, no será fácil para el Rey Espíritu venir. De verdad, entonces por favor continúa. Uno Ana Redsu asintió y volvió a mirar la cortina de luz frente a ella. Artista del libro. ¿Invadiendo el espacio de sombras? ¿An Ranshan planea iniciar directamente una guerra con el Imperio Invisible? El Imperio Invisible, es decir, el grupo Kinki bajo la jurisdicción de Yuabach. En la sangrienta batalla de hace miles de años, fueron derrotados directamente por Gote y Trece liderado por el viejo Shan. Con sólo un aliento restante, Yuabach llevó a los remanentes a esconderse en el Jinglingting poco vigilado. Más tarde, el espacio Linci se construyó a la sombra de Jinglingting, por lo que se llamó Imperio Invisible. En el Imperio Invisible, los caballeros de Starcross están compuestos por Kinkians más destacados. El emperador Yuabach otorgó a cada regimiento un texto sagrado y un poder representativo. Este es un actor. No soy yo, es total igual entre Gote y Trece y Kinki. Si quiero lidiar con esas divisiones de Kinki, no necesito esperar en absoluto la investigación de Kurotsuchi Mayuri. Su ley del espacio también funciona con las sombras, y puede abrir las sombras directamente y entrar al territorio del Imperio Invisible. Upskir Maniak. Eso es lo que dijiste, pero An-Ran-San también contribuyó a esta situación. Si no le hubieras pedido a la hermana Hua que se lo recordara a Kurotsuchi Mayuri, me temo que el Shinigami no habría descubierto que hay un Imperio Invisible en las sombras. Hada chilena. Eso es cierto. En el libro original, fue sólo cuando el Imperio Invisible declaró oficialmente la guerra a los Shinigami que estos últimos reaccionaron lentamente. H. Gale. ¿An-Ran-San tenía algún propósito al hacer esto? Es un actor. Sí, como me encantaría ver, ¿hasta dónde evolucionaría a Izen si Miyoko absorbe a Yuabach, el hijo del rey del alma? Sociedad de Almas, Rukonga y Occidental cerca de Baidaomen. ¿Sólo para luchar contra los restos de las fuerzas rebeldes, es necesario llamar a tanta gente? Swifen miró a los capitanes y preguntó con cara de confusión. No se lo tomó en serio cuando recibió una citación del equipo de Riting por la mañana. La llamada rebelión residual, por fuerte que sea, puede que no sea tan fuerte como la de esos asesinos que escaparon sin problemas, ¿verdad? Al ver la batalla frente a ella, incluso quiso llamarlo buen tipo. Además de ella, la segunda capitana, estaban el quinto capitán Aizen Shinsuke, el séptimo capitán Komamura Sajin, el noveno capitán Tousen Kaname, el undécimo capitán Zaraki Kenpachi, el capitán adjunto Kusagi Shiyachiru y el extraño capitán del equipo Duel Beban, Kurotsuchi Mayuri. La mitad de los capitanes de Gotei 13 están en juego, Masuchi Amadara al final de la fila. ¿Qué aterradora es esta fuerza rebelde remanente, se necesitan tantos capitanes para salir juntos? Dado que el comandante en jefe ha hecho tal arreglo, solo tenemos que llevarlo a cabo. Quien le respondió fue Komamura Sajin con una máscara de hierro en la cabeza. Para que se haga justicia, se deben hacer los preparativos necesarios. Su amigo Tousen Kaname continuó. Oye, ¿eres tú el tipo que mató a Kamakura? A diferencia de otros capitanes que se centraron en las misiones de acción, Zaraki Kenpachi mantuvo sus ojos en Uchiha Madara. Tilde ven y juega conmigo. Kamakura es uno de esos prisioneros del Rukonga y Oriental que luchó brevemente contra Zaraki Kenpachi hace décadas. En ese momento, los dos estaban empatados. Dado que Uchiha Madara pudo matar a Kamakura, significa que este par es el impulsado por Zaraki Kenpachi. Zaraki, no olvides nuestra misión. Suifen frunció el ceño y recordó. Para Suifen, Uchiha Madara es su salvador. Aunque las palabras del chico eran un poco irritantes, ella todavía no quería que la bestia Zaraki Kenpachi lo enredara. Zaraki Kenpachi la ignoró por completo y se limitó a mirar a Uchiha Madara. A sus ojos, la misión no importa en absoluto. Lo más importante es luchar con los fuertes, y la franqueza de la lucha es lo más importante. Espera hasta que vuelvas con vida. Uchiha Madara abrió lentamente sus ojos ligeramente cerrados y respondió con indiferencia. Tenía la intención de luchar contra Zaraki Kenpachi, no por diversión, sino por un Anaretsu. Por supuesto, eso supone que Zaraki Kenpachi regrese con vida del Imperio Invisible. Ja, ese es el trato. A Zaraki Kenpachi no le importaba el tono de la otra parte. Mientras acepte pelear, estos no son problemas. Este chico parece saber la verdad sobre esta misión. Los ojos marrones de Aizen parpadearon con curiosidad. Por supuesto, no creía que tanta gente se reuniera aquí para luchar contra algunas fuerzas rebeldes, lo que no concordaba con el estilo de hacer las cosas del capitán. Esa persona siempre ha actuado según las reglas, por grande que sea el incidente, primero escribirá a Central 46 para pedir consejo. Pero esta vez, no dudó en pasar por alto la Central 46 y enviar directamente a 7 Shinigami de nivel capitán. Entonces, ¿qué tipo de existencia le hacía sentirse amenazado? El pensamiento de Aizen no duró mucho y Kurotsuchi Mayuri reveló la respuesta. Tal vez todo el mundo esté confundido, pero nuestra misión esta vez no es cazar rebeldes. ¿No es una cruzada contra la rebelión? Los ojos de Suifen estaban muy abiertos y su rostro lleno de sorpresa. En ese caso, ¿por qué nos llamaste aquí? Entonces, el cerebro es algo bueno. Espero que todos lo tengan. Kurotsuchi Mayuri le hizo un puchero con desdén y dijo sarcásticamente. La razón para ser tan cauteloso es evitar la vigilancia y vigilancia del enemigo. Bastardo, Suifen estaba obviamente muy enojado y apretó los dientes. ¿Qué clase de enemigo puede espiar a los Shinigami en Seireitei, por favor dímelo. Enemigos escondidos en las sombras. Kurotsuchi Mayuri no ocultó nada y dijo sin rodeos. Nuestros enemigos se esconden en las sombras de Hinglingting. El enorme espacio de la corte LinkedIn. Y pide flores. ¿Qué? Todos los capitanes mostraron expresiones de asombro y sorpresa. Komamura Sahin preguntó con voz profunda. ¿Es cierto que hay enemigos escondidos a nuestra sombra? Sí. Kurotsuchi Mayuri estaba satisfecho con el desempeño de los capitanes y encantado por la incredulidad en sus rostros. También descubrí este problema basándome en el recordatorio del capitán Onoana. Hay una catorceava parte más de ramas Links y en la sombra que en otros lugares. Una decimocuarta parte, calculada de acuerdo con la concentración de semillas espirituales de la sociedad de almas, obviamente sólo hay una ligera diferencia. No es de extrañar que nadie se haya enterado durante tanto tiempo. 0. Descubierto por un Onoana Retsu. Aizen frunció el ceño e inconscientemente miró a Uchiha Madara. A través de este análisis de Kurotsuchi Mayuri, combinado con la información que encontró en el corredor del libro del Gran Espíritu, básicamente puede estar seguro de que, esos enemigos que se esconden en la sombra de la sociedad de almas son los Kinky Masters de hace miles de años. Sin embargo, ¿no es este momento una coincidencia? ¿Por qué un Onoana Retsu descubrió este problema poco después de que Uchiha Madara se uniera al cuarto equipo? Aunque a Aizen no le gusta especular, siente que debe haber algún tipo de conexión. Si podemos resolver los acertijos, tal vez podamos obtener otra verdad interesante. Todos, por favor tomen esto. Kurotsuchi Mayuri sacó algunas pequeñas cajas de formas extrañas de su manga y sonrió. Pueden ayudarte a entrar en la sombra de Hingling-Ting. ¿Cómo uso esto? Zaraki Kenpachi tomó la pequeña caja y jugueteó con ella con curiosidad. Al escuchar un pop, toda la persona desapareció repentinamente en su lugar. Ah, me olvidé de decírselo a todos. Kurotsuchi Mayuri sonrió suavemente y dijo. Ya configuré el mecanismo de teletransportación para ingresar al espacio de sombra, simplemente gira el pequeño botón de la caja y podrás teletransportarte directamente. Simplemente no dijiste nada a propósito. Aunque los capitanes no tenían expresión en sus rostros, se quejaban locamente en sus corazones. Curly. Grass, este Kurotsuchi Mayuri realmente lo está haciendo. Artista del libro. Entra así, ¿está bien Zaraki Kenpachi? Villano de la sociedad de almas. Es difícil de decir. Con la fuerza actual de Zaraki Kenpachi, puede que no sea un problema lidiar con Star Crusaders individuales. Pero si hay más de dos enemigos, será muy difícil. Upskir Maniak. ¿Y si tuviera que toparse con los cuatro guardias miembros de Yuabash? El villano de la sociedad de almas. Muerto. Según la orden del texto sagrado otorgado por Yuabash, los miembros de los cuatro guardias son. C, D, M y X. Cada uno de ellos tiene habilidades extremadamente extrañas y su fuerza no es menor que la de los miembros de la división cero. Del palacio del espíritu guardián. El poder de Zaraki Kenpachi necesita una batalla entre la vida y la muerte para desbloquearse gradualmente. Al encontrarse con una existencia de este nivel, es imposible para ellos 777 darle esa oportunidad, dejarlo GG directamente. Artista del libro. Pobre Zaraki, espero que pueda irse en paz. Upskir Maniak. Ali Chan no odia a Zaraki Kenpachi. Artista del libro. De todos modos, no me gusta, mató a nuestra encantadora hermana Ua. El villano de la sociedad de almas. No provoques problemas, todavía estoy vivo. A, Chedgel. La señorita Ua no vino a participar en esta batalla. Los villanos de la sociedad de almas. Para evitar que esos kinky saltaran el muro, el capitán hizo que yo y varios otros capitanes protegiéramos la sociedad de almas. Por supuesto, esto en realidad es innecesario. Ángel of Rain Shinobi Villaje. En el plan de An Ransan, el imperio kinky no tiene futuro. En la pantalla. Incluyendo a Uchiha Madara, todos los capitanes giraron las cajas en sus manos una tras otra, desapareciendo fuera de la puerta Bairao una tras otra. La pantalla es alta y lo que todos ven es una ciudad que parece estar congelada. El estilo arquitectónico aquí es obviamente diferente al de la sociedad de almas japonesa. Las calles de mármol blanco, las torres del reloj y los cristales pintados están llenos de atmósfera europea. No había luz solar en el cielo gris y una espesa niebla reverberaba por todo el espacio. Uchiha Madara volvió su mirada hacia la alta torre que atravesaba el smog en el centro, que es la residencia de Yuabash, Silver Friend City. Artista del libro. Dios mío, esta escena real parece más desolada que los cómics. Es como una ciudad muerta congelada. Upskir Maniac. Así es, no sé cómo esos maestros de Kinky pueden vivir en un lugar así. Sin electricidad, sin agua, sin entretenimiento, ni siquiera sol. Rizado. Pero en cierto sentido, esta debería ser la tierra santa de la salsa de pera. Artista del libro. Ada Chilian. ¿Qué quieres decir con Ayin? Niña de pelo rizado. Si hubiera querido sacar la lotería en una ciudad llena de ambiente europeo, podría haberlo conseguido haciendo contrabando. Artista del libro. No soy africano, vete al infierno. Isla Calavera. ¿Qué pasa con esos capitanes Shinigami? ¿Se separaron del señor Enron? No se trata de alejarse. Uchiha Madara sacudió la cabeza y dijo. Este mecanismo de teletransportación es inherentemente aleatorio. Kurotsuchi Mayuri nunca entró al espacio de las sombras, así que, naturalmente, no dejó una señal aquí. El villano de la sociedad de almas. El vídeo de vigilancia que dejó personalmente fue devuelto. El hombre estaba en dirección suroeste y no se encontró con el enemigo. Bueno, ya lo he sentido. Uchiha Madara asintió levemente y dijo. Aizen se acerca a Silver Friend City, y Towsenkana me converge hacia él. Suifen está en el norte y Komamura Sajin está en el sureste. En cuanto a más. Antes de que terminara de hablar, una alarma penetrante sonó en todo el espacio de sombras. Uchiha Madara hizo una pausa y dijo inexpresivamente. Ya está peleando con alguien. Retumbar. Continuaron llegando explosiones desde la plaza central debajo de Silver Friend City. Sonriendo, Zaraki Kenpachi corrió de un lado a otro entre los soldados santos, mientras Yaquian Liu junto a él aplaudía. Pequeño Hian Hian, vamos, matemos a todos estos enemigos. Susurro. Zaraki Kenpachi volvió la cabeza, la miró y dijo. Incluso si son peces basura, sería un gran problema limpiarlos. Todo se debe a que tomaste el camino equivocado. No es comportamiento de caballero aferrarse demasiado a la coleta de una dama. Yaquian Liu hizo un puchero un poco insatisfecho. Idiota, nunca he admitido que soy un caballero. Zaraki Kenpachi cortó al soldado santo que corrió hacia su costado con un cuchillo y dijo con desdén. Gritar. Justo cuando terminó de hablar, una luz blanca de repente se disparó hacia él. Los ojos de Zaraki Kenpachi se congelaron, blandió su cuchillo y cortó la luz blanca. Con un estallido, su cuerpo fue noqueado por la fuerza de la luz blanca y su mano derecha que sostenía el cuchillo tembló ligeramente. Nombre en clave de la Santa Cruzada Q, Berenike Gabriel. Un joven con cabello corto y rubio, sombra de ojos pintada y ojeras apareció frente a Zaraki Kenpachi. Intruso. Diga su nombre. Capitán de la décima primera división, Zaraki Kenpachi. Sonriendo, Kenpachi finalmente mostró una sonrisa feliz en su rostro. Parece que finalmente apareció alguien que puede hacer feliz a la gente. Después de terminar de hablar, no hay muchas tonterías. Sosteniendo la espada llena de huecos en su mano, atacó al oponente. En este momento, frente al trono de Silver Friend City. Aswar, el oficial asistente del Imperio Invisible, miró con calma la batalla bajo Silver Friend City y susurró para sí mismo. A juzgar por el espíritu de Linksy, ¿hay ocho invasores en total? Aunque no había pánico en su expresión, estaba desconcertado, ¿por qué Shinigami descubrió su escondite? Según la profecía de su majestad antes de quedarse dormido, esto es absolutamente imposible. ¿Qué enlace salió mal y cuánto saben estos Shinigami sobre él? Una pregunta tras otra permaneció en la mente de Aswar, pero la expresión de su rostro aún era muy tranquila. Mientras el Yamamoto Henrik Sai que hace sentir celos a su majestad no esté presente, no será difícil tratar con estos intrusos. Pensándolo de esta manera, Aswar reclutó a su ayudante. Dame una orden para enviar a todos los guardias para aniquilar al enemigo invasor. Además, suelta los grilletes de Bremi y déjalo venir directamente a Silver Friend City para apoyarlo. Sí. El ayudante tomó la orden y se fue. Así es como es. Poco después de irse, una voz suave dijo de repente. Parece que no tienes mucha confianza, ¿crees que no puedes sostener el trono del santo hijo por ti mismo? Aswar de repente giró la cabeza y abrió mucho los ojos. ¿Eres, Aizen Smsuke, el capitán de la quinta división del Seireitei? O, en realidad puedes decir mi nombre con precisión. La lente de cristal en el rostro de Aizen se puso blanca y había una leve sonrisa en la comisura de su boca. Parece que tienes una buena comprensión de la información de Hingling Tim. Aswar respiró hondo y preguntó fríamente. ¿Por qué encontraste este lugar? Ahora Yuavats todavía está profundamente dormido y no ha despertado por completo su plena conciencia. Una vez que alguien se acerca a él, sólo otros pueden matarlo. Por lo tanto, para evitar situaciones inesperadas, Aswar ocultó toda la sala del trono con una subestructura espiritual especial. Aparte del hecho de que él mismo posee la verdadera baliza, ni siquiera los miembros de los proguardias pueden acercarse aquí. Pero, ¿por qué este Aizen frente a él puede aparecer frente a él tan abruptamente? Tú preguntaste esto y eso me trajo aquí. Aizen giró su muñeca y una brillante esfera de color negro púrpura apareció en su palma. Como aquellos de ustedes que han monitoreado la corte Hingling durante miles de años, deberían saber qué es. Ngyoku, Atwar, naturalmente, sabía sobre esto. Según su entendimiento, su función sólo debería ser romper la frontera entre Shinigami y lo virtual. ¿Pero por qué este Mgyoku todavía puede dar instrucciones? Parece que no tienes información muy detallada al respecto. Aizen sonrió y dijo suavemente. Mgyoku en realidad está hecho de los fragmentos del rey del alma. ¿Qué? La expresión de Aswar era de sorpresa, su rostro lleno de asombro. El poder del rey espíritu tiene un efecto homogéneo de atracción mutua. Ustedes, como maestros de Kinky, deben ser muy claros. Aizen guardó a Mgyoku y lentamente sacó la espada de su vaina con su mano derecha. La hoja de color blanco plateado reflejaba la luz fría bajo la luz. Como el fragmento del rey del alma, Mgyoku, naturalmente puede sentir claramente la ubicación del hijo del rey del alma. Bastardo. Aswar finalmente no pudo mantener la calma en la superficie y una enorme estrella de seis puntas brilló detrás de él. Silbido. Sin embargo, antes de que se lanzara su movimiento, la figura de Aizen ya se había cruzado con él. ¿Cómo, tal vez? La sangre de los hombros de Aswar salpicó y se arrodilló en el suelo. Mi Zampakudm Kinkasuigetsu, mientras veas una liberación, caerás en hipnosis completa. Aizen giró la cabeza, le sonrió y dijo en un tono suave. Justo cuando tu expresión fluctuaba, mi espada fue liberada. Oh. Lo que acaba de decir no fue sólo para explicarle a la otra parte con buenas intenciones. Lo que es más importante es allanar el camino para la liberación de su Zampakudm y permitirle ver la luz refractada por Zampakudm cuando Atuart pierde la cabeza. Ilustrador del libro. Ese Arsuart se arrodilla así, sigue siendo Aizen. Ada Chilian. ¿Me pueden llamar Aizen si no soy Jin? Ángel of Rain Shinobi Villaje. Si hay una lucha de poder duro, creo que Aizen también ganará. Pero ganar no es tan sencillo. Aquí hay un actor. Está usando este truco sucio para que Mijoku se ponga en contacto con Yuabats lo más rápido posible. Si la situación no fuera tan urgente, todavía pasaría algún tiempo jugando entre ellos. A Aizen también le gusta pelear, pero la forma de disfrutarlo es diferente a la de la gente común. Cuando pelea, le gusta comunicarse con la gente usando el lenguaje para profundizar el entendimiento mutuo. Pero generalmente se debe a la gran disparidad de fuerza, que eventualmente se convierte en la predicación personal de Aizen. Al igual que en la trama original cuando se enfrentó a Kurosaki Ichigo. Auge. Justo cuando todos hablaban en la sala de transmisión en vivo, se escuchó otro fuerte estallido. La cámara salta y son Zaraki Kenpachi, Yachiryu, Komamura Sajin y Suifen quienes están rodeados por todos los Kinki. Kurosuchi Mayuri no apareció y se escondió en un rincón para observar la situación en secreto. Esto no lo culpa. Si no se han desarrollado medidas específicas, la eficacia de combate del científico estará completamente en la cola de la grúa entre los capitanes. Perteneciente al hermano menor entre los hermanos menores, si Zaraki y los demás son derrotados, será entregado gratis si vuelve a subir. En cuanto a Tousen Kaname, todavía está en camino de unirse a Aizen. Ada Chilian. La situación es un poco incómoda. En ese momento, Zaraki Kenpachi y Komamura Sajin estaban cubiertos de sangre. Yachiryu no podía reír más y sostenía fuertemente a Zampakum en sus manos. La condición de Suifen es ligeramente mejor que la de Zaraki y Dagou, pero puede haber menos del 40% de Reiyatsu en su cuerpo. Artista del libro. Definitivamente no es bueno. Solo hay ocho personas en total, dos son traidores y los otros dos están pescando peces y agua. Solo cuatro de ellos han formado verdaderamente poder de combate. Maníaco Upskirt. Vaya a Ligian se atreve a decir que An Ranzu está pescando. ¿Tiene miedo de ser castigado por la ley de familia? Chico de pelo rizado. HMPH, no seas demasiado arrogante siendo una simple concubina. Señor presidente, esto no se llama pescar, solo planea jugar una gran partida de ajedrez. Este es un actor. Aunque estoy esperando a que aparezcan esos guardias, en realidad tienes razón al decir que estás pescando. A este nivel, todavía pueden soportarlo por el momento. Uchiha Madara está sentado en la cresta no lejos de la plaza central en este momento, con una expresión en su rostro. Chico de la isla calavera. Entiendo, el señor An Ranzu tiene la intención de ocuparse de todos los Kinky restantes a la vez. Pero si actúas ahora, ¿podrías asustar al otro Kinky? Este es un actor. Lati puede ver a través de este tipo de cosas ahora, es increíble. Upskir Maniac. ¿Quieres matar a todos estos Kinky? Este es un actor. Déjalo así, los guardias van a morir de todos modos. Silbido. Acababa de enviar este mensaje cuando una enorme figura descendió repentinamente del cielo. Era un hombre vestido como un luchador del Salón del Valor, con una capa roja brillante en la espalda. Agitando el escudo redondo en su mano, envió a la cuerda negra del rey sin condenar de Komamura Sajin a volar con un bang. ¿Qué? Suifen palideció por la sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, su pequeño cuerpo fue firmemente sujeto por una gran mano negra y feroz, incapaz de moverse. Es tu turno. Sonó una voz indiferente, y un hombre de cabello negro corto que llevaba un guardabrazos anudado en su brazo izquierdo apareció de repente frente a Zaraki Kenpachi. Haciendo caso omiso de la espada que estaba cortando, le atravesó el abdomen de un solo golpe. Espada pequeña. Las pupilas de Jack Yanliu se contrajeron de repente, su rostro lleno de incredulidad. Hacer click. Justo en ese momento, un rifle de francotirador con una luz negra brilló contra la parte posterior de su cabeza. Aprieta el gatillo que tiene en la mano sin dudarlo, bang. Sonaron disparos y apareció un agujero penetrante en el suelo. Se levantó un rastro de humo y polvo, con un leve olor a pólvora. ¿Qué pasa, falta gente? Ligie Barrow frunció el ceño y sus mejillas oscuras mostraron una expresión ligeramente sorprendida. En realidad, no se dio cuenta de cómo la otra parte desapareció en absoluto. Mira hacia arriba y mira a tu alrededor. Finalmente, en el alero a miles de metros de distancia, encontró a la pequeña pelirrosa que debería haber sido atravesada por su propia bala. Junto a la niña, estaba sentado un niño con el pelo largo y un chal. Llevaba un traje negro de tirano de la muerte y una mano apoyaba su mejilla. Hay algo juguetón en los ojos que miran a este lado. Él fue quien lo rescató. Ligie Barrow entrecerró los ojos, revelando una mirada digna. El kilómetro de Shumpo es muy fácil, y la distancia máxima de su guadaña voladora puede llegar incluso a 45 kilómetros cada vez. Lo que realmente lo hizo sentir complicado fue que cuando la otra parte se movió hace un momento, estaba completamente en silencio. Ni siquiera captó su percepción espiritual. Sin ninguna exageración. Si este joven no hubiera tenido la intención de salvar a otros, sino que se hubiera hecho algo a sí mismo, se habría convertido en un cadáver. ¿Quién eres? Respirando profundamente, Junjie Barrow usó el espíritu para expandir su voz y preguntó. Su voz también hizo que los otros miembros de los Star Crusaders y Guards detuvieran sus movimientos, y todos sus ojos se volvieron hacia la dirección del niño. Tercer asiento de la Cuarta División, Uchiha Madara. Torciendo su cuello, Madara se levantó lentamente del alero. ¿Quinciant, estás listo? ¿Eh? ¿Qué quieren que preparemos? Preguntó otro miembro de la guardia, Askin Acrobal. Por supuesto que es preparación, la figura de Uchiha Madara desapareció abruptamente ante los ojos de los Kinky Masters, y la voz de Senlen inmediatamente sonó en los oídos de Atkins. Vete al infierno. Soplo. La palma blanca e inmadura acarició ligeramente el pecho de Atkins. A simple vista parece que no se ha utilizado ninguna fuerza. Sin embargo, toda la expresión de Askin de repente se congeló, su boca se movió levemente pero ya emitió el más mínimo sonido. Inmediatamente, hubo una explosión. Todo su cuerpo se convirtió en polvo y se disipó en el aire. Lento. Ya sea que estuvieran presentes los miembros de Star Cross o los guardias de Joabash, todos cayeron en un estado de lentitud. Después de que pasó la lentitud, su rostro se llenó de incredulidad. Askin Acrobal, el que fue dotado con la sagrada palabra cero por su majestad, fue asesinado por el chico frente a él tan fácilmente. Oye. ¿Qué estás haciendo aturdido? Mátalo rápido. Una voz aguda sonó entre la multitud de Kinky. En este momento, los miembros de Star Cross y Guards finalmente recobraron el sentido e hicieron todo lo posible para atacar a Uchiha Madara. Pulse please. Una serie de flechas blancas ardientes atravesaron el aire y las partículas espirituales en todo el espacio surgieron violentamente. Butch butch. Bajo la atracción de cientos de miles de santas extinciones, el aterrador flujo de poder espiritual formó una marea blanca resplandeciente de poder espiritual. Acercándose abrumadoramente a Uchiha Madara. Por dondequiera que pase, sin importar los edificios, las carreteras o la niebla blanca que impregna el mundo, la oleada de poder espiritual los funde en protones y se disipan en el aire. Se acabó, se acabó. Suifen, que acababa de ser rescatado, miró fijamente la marea de poder espiritual, con el rostro lleno de desesperación. En su opinión, esta marea de poder espiritual no puede detenerse en absoluto con mano de obra. Un poder tan aterrador es nada menos que un desastre natural. Ante los desastres naturales, no importa cuán fuerte sea la fuerza de una persona, me temo que no puede, los pensamientos de Suifen se congelaron aquí, y una palma dorada con grandes orejas apareció en sus ojos. Corrió hacia la marea del poder espiritual como montañas y mares abrumadores. Buts buts. Las dos aterradoras energías chocaron entre sí, haciendo que el aire vibre violentamente. De repente se formó una onda de energía semicircular en todo el campo y brillaron deslumbrantes rayos de luz. Retumbar. La onda de energía toma como eje el lugar de la colisión y se propaga salvajemente en todas direcciones. Esos soldados santos ordinarios que se vieron afectados ni siquiera tuvieron tiempo de gritar y sus cuerpos enteros se convirtieron en cenizas volantes. Después de un rato, la luz se disipó. La plaza llana que originalmente estaba pavimentada con mármol ha desaparecido por completo, dejando solo un enorme bache sin fondo que parece decir algo. ¿Realmente lo bloqueó? Suifen miró fijamente la espalda del chico, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Cuál es el origen de este niño que puede bloquear por sí solo la creciente marea de poder espiritual? ¿Y qué tipo de habilidad es esa palma dorada, una especie de kidn? Ada Chilean. Oye, el truco del señor Ann podría ser, este es un actor. Así es, es una red de cielo y tierra. Ada chilena. Efectivamente. Loco Upskirt. ¿Estilo net? ¿La técnica de la palma de la antigua secta de la tumba? ¿Pueden los movimientos de artes marciales ser tan poderosos? Este es un actor. ¿Por qué no puede haberlo? Los llamados movimientos de artes marciales son en realidad de la misma naturaleza que el Okage World Taijutsu y el Shinigami World Witteix. En esencia, no hay distinción entre sus fortalezas y debilidades, e incluso la sutileza de los movimientos de las artes marciales supera con creces la del Taijutsu y los Witteix. Ángel of Rain Shinobi Villaje. El factor clave sigue siendo el usuario. Cuanto más fuerte sea el usuario, más fuertes serán los movimientos. El villango de Soul Society. Kendo, de Zao, es así. Upskirt Maniac. Entendido, soy demasiado ignorante. Chico bonito de Skurisland. Pero el estilo de trampa del señor Han Ran debería haberse practicado a un nuevo nivel, de lo contrario sería imposible transformar la suerte. King Kong ha estado estudiando artes marciales y manejo de la espada durante este tiempo, por lo que ha incursionado profundamente en estos movimientos de artes marciales. Incluso puede decir el término profesional bifurcación que la mayoría de las personas del grupo no entienden. Este es un actor. Lo descubrí en mi tiempo libre. Ada Chilian. Qué talento tan aterrador. Limo Chou realmente suspiró. Sintió que incluso si el líder del grupo no tuviera mucha aura, este talento por sí solo era suficiente para convertirse en el maestro de la secta en su mundo de artes marciales. Silbido. Justo en la sala de transmisión en vivo cuando todos estaban hablando. De repente apareció una luz fría, atravesando a Uchiha Madara. Fue Geralt Valkyrie quien previamente atacó al perro grande y cortó a Uchiha Madara con una espada. La palabra sagrada M, que simboliza el poder como milagro. El cuerpo de este tipo es en realidad el corazón del rey de los espíritus y puede convertir el estado desfavorable en su propia ventaja. Por eso se llama milagro. En términos sencillos, significa que el daño sufrido por el cuerpo puede transformarse a su vez en la propia fuerza. Cuanto mayor sea el daño sufrido, más rápido crecerá la fuerza. Y la manifestación de su poder es el cuerpo gigantesco, que se llama balanza de Dios. Afectado por el impacto de esa fuerza en este momento, el tamaño del cuerpo de Gerard ahora se ha expandido al menos cuatro veces en comparación con antes. Comparado con el enorme cuerpo de Uchiha Madara, es como un elefante y una hormiga. Lo impactante es que Uchiha Madara, la pequeña hormiga sostuvo firmemente la hoja de la espada en la mano del elefante con dos dedos, y no pudo sacarla por mucho que lo intentara. ¡Hum! Uchiha Madara ejerció un poco de fuerza con sus dedos índice y medio, y la espada de la esperanza en la mano de Gerard se hizo ánicos. El corazón del rey de las almas no era más que eso. No espere a que la otra parte reaccione. Uchiha Madara levantó el puño y golpeó la parte inferior del abdomen del oponente. ¡Auge! Hubo una explosión. El enorme cuerpo de Gerard voló hacia atrás como un proyectil disparado. Antes de caer al suelo, Uchiha Madara lo golpeó en la cabeza con otro golpe de 120. ¡Soplo! Todo el cuerpo de Gerard explotó instantáneamente, convirtiéndose en partículas espirituales y disipándose. ¡Párate con los pies en el suelo! Uchiha Madara giró la cara como si fuera consciente de ello, pero vio a dos miembros de los Star Crusaders atacándolo de izquierda de derecha. Bombieta por la sagrada letra E y Kandu por la sagrada letra E. Bombieta sostiene un sable corto en la mano y la mano derecha de Kandu está cubierta con garras de acero. La velocidad de estas dos personas era extremadamente rápida y corrieron hacia Uchiha Madara en un instante. Kandu levantó sus aciladas garras y apuñaló directamente a Uchiha Madara. La superficie a esa garras acilada está cubierta con un aterrador campo de fuerza espiritual, incluso si esta garras cae, incluso la zampa kudm de Shinigami puede ser cortada. Sin embargo, el rostro de Uchiha Madara permaneció sin cambios y golpeó a Kandu. El fuerte viento aulló. Hacer clic. El sonido nítido del hueso al romperse. Los ojos de Kandu se abrieron y observó impotente como las afiladas garras en su mano eran destrozadas por el puño de Uchiha Madara. No solo eso, sino que el cuerpo de acero del que estaba tan orgulloso también recibió un gran agujero por la fuerza del puñetazo. Maldita sea. Al ver que la situación no iba bien, Bombieta se dio vuelta y se preparó para distanciarse primero. Pero justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, la palma blanca del chico ya había agarrado su garganta, levantándola en alto como a un pollo. ¿Quieres bailar también? No, no, la bonita cara de Bombieta se sonrojó y su respiración gradualmente se volvió difícil. Ella lo lamenta. Si lo supiera antes, no debería ser el primer pájaro, al igual que Minie, escondiéndose silenciosamente detrás como Minie. Este chico Shinigami es un monstruo, no es algo que puedan derrotar en absoluto. Oye, déjala ir. Sonó un grito enojado. La chica de cabello verde esmeralda estaba envuelta en un rayo y su pierna derecha se dirigió hacia Uchiha Madara. Al mismo tiempo, una bala que destellaba con una luz negra también se disparó, perforando directamente el lóbulo del pulmón de Bombieta y golpeando el corazón de Uchiha Madara. Sonido metálico. La bala cayó al suelo y luego se convirtió en partículas espirituales y se disitó. ¿Cómo es posible? Ligie Barrow, que estaba atacando desde la distancia, exclamó con un tono lleno de incredulidad. Su habilidad es capaz de atravesar todo, e incluso los miembros de la División Cero no pueden detener sus balas en el camparo muerto. Pero el chico Shinigami frente a él puede resistir con su cuerpo espiritual. HMPH, bastardo incompetente. Uchiha resopló con frialdad y giró la cabeza para evitar el ataque de Gadís. Agarrando el sable de Bombieta con su mano derecha, lo arrojó casualmente en la dirección de la bala. Soplo. El sable golpeó la frente de Ligie Barrow y penetró en su cerebro. Biaf, este miembro de los guardias con nombre en código X probablemente no esperaba morir así. Completamente, no un oponente. No muy lejos, Kinkilito To, de pelo corto, se quedó sin aliento al ver esta escena. ¿Este tipo es realmente el Shinigami que conozco? Él no ha liberado Zampakudm desde el principio hasta el presente. El compañero de cabello largo y negro y guapo a su lado dijo. Es como jugar con Geralt y los demás. El Kinky de pelo lacio se llama Hiseye Hual. Parece una niña, pero en realidad es una madre falsa. Ese idiota de Giavis en realidad se apresuró así. Lito To respiró hondo y dijo. ¿Vale la pena para ese idiota del pequeño Bangui? Afortunadamente, ese chico Shinigami no parecía tener la intención de matarla. Hiseye continuó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Minina, que no había hablado antes, preguntó en voz alta. Lito To guardó silencio por un momento y respondió. Espera la oportunidad, encuentra la oportunidad de retirarte. El imperio invisible se acabó, vayamos al mundo actual. Su pequeño grupo puede considerarse un caso atípico en los Star Crusaders. Aunque se puede considerar que respeta a Yuabach, no es consciente de renunciar a su propia vida para ayudar a su majestad a completar su gran causa. Ninguno de los Kincians del imperio invisible son oponentes de ese chico Shinigami, ¿no lo están delatando? Siendo así, es mejor salvar un poco de vida y vivir con tenacidad. Muy abruptamente, una extraña fluctuación de energía irradió repentinamente desde la ciudad de Jinjia. Los maestros restantes de Kinki que sintieron esta ola de energía abrieron mucho los ojos y mostraron horror. De pie frente a Uchiha Madara, Gadis, que estaba cubierta de cortes y moretones, también abrió mucho la boca, sus ojos temblaban y dijo. ¿Cómo es posible, esto es una señal del colapso del altar? ¿El colapso del altar significa, su majestad está muerta? Giseye preguntó aturdida. Retumbar. Tan pronto como las palabras cayeron, los edificios alrededor del imperio invisible comenzaron a colapsar gradualmente. El espacio protegido que originalmente fue construido con partículas espirituales también comenzó a mostrar signos de colapso. Las barreras en los cuatro lados del imperio invisible se desvanecieron, reemplazadas por el paisaje de Jingling Kaur como papel tapiz despegado. Se acabó, todo se acabó. Incluso el camino para escapar a este mundo está bloqueado. Litoto sacudió la cabeza y respiró hondo. Lentamente se levantó de las ruinas escondidas y le gritó a Uchiha Madara. Hermano Shinigami, ¿puedes aceptar la rendición? El imperio invisible cubierto de escarcha desapareció gradualmente y la sombra de Jingling Tinkaur, que fue infectada por él, volvió a la normalidad. El emperador Yuabachi y el oficial asistente imperial Asuart fueron decapitados por Aizen y Tousen Kaname, quienes se adentraron solos, y el altar del imperio invisible se derrumbó por completo. Los miembros de, MX de sus guardias murieron, y solo C, el brazo derecho del rey espíritu, desapareció sin dejar rastro. Los Star Crusaders no son mejores. A excepción de Litoto y otros que se rindieron a Uchiha Madara, básicamente fueron aniquilados. En este punto, se puede considerar que todo el grupo Kinky se está desmoronando. Este brillante resultado, naturalmente, agradó a Yamamoto Henrik Sai. Siendo que mi decisión de enviar tropas al espacio de las sombras es completamente correcta, esta ola es simplemente rentable. Pero no sabía que era otra persona quien realmente ganaba el dinero. En un laboratorio oscuro. El poder de ese santo hijo es realmente asombroso. Aizen suspiró suavemente, mirando el brillante Migyoku en su mano. Simplemente comencé mi evolución Migyoku a otro nivel. Desde que creó el Migyoku hace 100 años, ha estado trabajando para perfeccionar el Migyoku que tiene en sus manos. Para lograr este objetivo, continuó saqueando las almas con el poder de Shinigami para llenar el núcleo del Migyoku. Incluso para este propósito, se crearon y fusionaron varios vacíos especiales. Pero el resultado aún no satisfizo a Migyoku. Incluso después de 100 años, el lindo jade que tiene en la mano sigue siendo un producto semi-acabado. Hasta hoy, después de devorar el alma de Uqbalch, no sólo pasó de ser un producto semi-acabado a un cuerpo completo, incluso inició un nivel superior de evolución. Incluso Aizen tiene que admitir que la situación superó sus expectativas. Resulta que el límite superior de Migyoku es más alto de lo que imaginaba. Por supuesto, Aizen piensa que esto se debe principalmente a que la calidad de las almas que Migyoku absorbió antes está lejos de la de Yuabach. Por eso juzgó mal. Ah, felicidades al capitán Aizen. Ichimaruirin entrecerró los ojos y curvó la boca. Parece haber captado un gran problema. Silver, es de mala educación de tu parte hablarle así al maestro Aizen. Tousenkana me frunció el ceño y Takumi lo rodeó. Está bien, sí. Aizen sacudió la cabeza ligeramente y dijo con una sonrisa. No hay necesidad de ser tan duro con tus compañeros. Mientras hablaba, sus ojos se volvieron hacia las dos figuras empapadas en el recipiente de cultivo. Se trataba de Asward, que había sido asesinado por él, y Gremitonius, que vino a entregarle la cabeza más tarde. Sus cuerpos se conservan, aparentemente porque Aizen está bastante interesado en ellos. Especialmente Gremitomau, el Kinky que se autodenomina visionario. Su habilidad es muy especial y puede transformar instantáneamente la imaginación de su mente en realidad. Sin embargo, cuando luchaba contra Aizen, tenía miedo porque sus propios movimientos eran inútiles. Tanto es así que imaginó su postura cuando lo mataron y luego murió tan agraviado. Aunque Kinky tiene una mentalidad un poco mala, Aizen cree que sus habilidades son un buen tema para estudiar. En cierto sentido, esto ya ha violado el dominio de Dios. Además, realmente conseguí una ganga. Dijo Aizen en voz suave y con los labios ligeramente curvados. Gracias a que el señor Madara está al frente, nuestro plan puede funcionar sin problemas. Hablando de Uchiha Madara, incluso Tousenkana me cambió ligeramente su rostro. ¿Cuál es el origen de ese chico? Cuando Shiyuzibo Madara y Kinky estaban peleando, observó la batalla con su percepción en Silver Friend City. Tiene una comprensión muy intuitiva y clara de la aterradora fuerza mostrada por ese joven. ¿Tienes miedo, quieres? Aizen lo miró en broma, señalando algo. No, no lo hice. Tousenkana me rápidamente sacudió la cabeza y argumentó. Yo solo, no importa incluso si tienes miedo. Aizen lo interrumpió y dijo con una sonrisa. La conciencia de poder desenvainar una espada ante el miedo se llama coraje. Creo que debes tener esta conciencia. Sí, señor Aizen. Arrodillado sobre una rodilla, Tousenkana me dijo en voz alta. No importa quién sea el enemigo, no temo a la justicia que señalas. Realmente no me decepcionaste, sí. Aizen asintió levemente, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Ustedes bajen primero, me temo que tendremos que cambiar nuestro enfoque a Hueco Mundo en el próximo período de tiempo. Pidiendo flores, estimó aproximadamente que le tomaría unos 15 años al Migyoku que tenía en la mano completar la evolución. En estos 15 años, no hará grandes movimientos en la sociedad de almas y toda la investigación se transferirá a Hueco Mundo. Ese es el plan, a menos que suceda algo inesperado. Por ejemplo, encontrar el paradero del Migyoku escondido por Uraharakisu que puede acelerar la evolución. No fue hasta que las figuras de Tousenkana me e Ichimaruin desaparecieron que Aizen volvió a eliminar a Migyoku. Si acertaste, deberías poder oírme, ¿verdad? Cero. Migyoku tiene conciencia propia y Aizen siempre lo ha sabido. Pero después de absorber el alma de Migyoku, de repente descubrió que Migyoku no parece ser tan simple como simplemente conciencia. Sí, maestro Aizen. Una voz ronca sonó en el oído de Aizen. Aizen arqueó las cejas y dijo con calma. ¿Sabes quién soy? Así es. Hace 140 años, lo supe cuando estaba en el distrito de Shuoyan, en el este de Rukongai. Respondió la voz ronca. Así que ese es el caso, realmente lo es. Aizen ahora está seguro de que esta voz es en realidad la personificación de Migyoku. Hace 140 años fue el momento en que creé Migyoku, y el distrito Shuoyan en Iwashi Rukongai fue el lugar donde creé Migyoku. A excepción del propio Aizen, no hay absolutamente ninguna otra persona que sepa sobre este asunto. En cuanto a por qué Migyoku tiene personalidad, Aizen cree que tiene algo que ver con Joabach. No, más precisamente, debería estar relacionado con el rey Lin. Pero incluso si el oponente es Migyoku creado por él mismo, Aizen no tiene la intención de confiar completamente en él. Permaneció tranquilo, en la superficie y en cambio pregunto. Entonces, ¿tienes tu propio nombre? ¿Cuál es tu nombre? Puedes llamarme Black Zetsu, un grupo de extrañas criaturas tan negras como la tinta y la sombra de la luna emergieron del colapso. Rizos. Black Zetsu se convierte en Migyoku, Upskir Maniac. Estas imágenes realmente hacen que la gente haga bromas. Ilustrador de libros. De hecho, es muy divertido. Pero la imagen de Aizen con el corazón roto por Black Zetsu, ya lo he descubierto. Apshed Gale. Eso debería ser imposible. Aizen es mucho más cauteloso que Uchiha Magara. No creo que confiaría en Black Zetsu tan fácilmente. Pista. Este es un actor que cerró la sala de transmisión en vivo. La transmisión en vivo tiene 10 espectadores y la transmisión en vivo tiene una duración de 100 minutos. El presentador ha obtenido un total de 1000 puntos. Angel of Rain Shinobi Villaje. Así es, pero An Ransan no colocó a Black Zetsu junto a Aizen para su corazón. Probablemente sea una bomba de humo, utilizada para confundir e interferir con el juicio de Aizen. Wig. Como se esperaba del presidente, 350 es realmente considerado. Shark Fazegui. Por supuesto, An Ransan es el Aizen del mundo Okage. Hablando de esto, Kisame Kisame no pudo evitar suspirar. Es imposible para Aizen en el mundo Shinigami saber que Uchiha Magara es en realidad otro yo y que todos sus planes ya están hechos. Lo que haces parece ser tu propia voluntad en la superficie, pero en realidad es como una vaca guiada por la nariz y solo puede ser manipulada por otros. Este es un actor. Aizen debería venir a comundo a buscarte pronto, ¿sabes cómo responder? Shark Fazegui. Podríamos trabajar juntos, pero no confiaremos en Shinigami. Chico de la isla calavera. Aizen se enojará de vergüenza. Este es un actor. Al contrario, decir eso le haría sentirse más a gusto. E incluso si le da la espalda, está bien que Yuyue lo bloquee por un tiempo. Mientras esté bloqueado por un momento, Kisame puede usar la autoridad de administrador mundial para traer a Yuyue y Kusina de regreso al mundo Okage. Todo el mundo del Okage está dentro del cuerpo de Uchiha Magara, y es imposible que Aizen lo persiga. Sin preocupaciones, naturalmente puedes dedicar un poco de tiempo. Hachet Gel. Hablando de eso, ¿puede la reencarnación Hyugou Yu ver a través de Kinkasu y Hetsu? Es un actor. No. Mientras estés dentro del alcance de los cinco sentidos, no podrás escapar del control de Kinkasu y Hetsu. Pero mientras yo viva, ninguno de ustedes corre el riesgo de caer en Kinkasu y Hetsu. Debido a que la Zampakudm en la cintura de Uchiha Magara también es Kinkasu y Hetsu, la habilidad de la misma Zampakudm puede compensarse. Y mientras Aizen no tenga más Ryatsu en su cuerpo que Uchiha Magara, no encontrará neutralizadas sus habilidades Zampakudm. Villano de la sociedad de almas. Conan, es hora de entrenar. Ángel de la lluvia aldea Shinobi. ¿Ah? ¿No practicaste ya hoy, ven aquí? Persona malvada de la sociedad de almas. ¿Has comido dos comidas hoy, por qué no comes esta noche? Loco Upskirt. PFFT, la analogía de la hermana Hua, comer ya está ligado al entrenamiento. ¿Cuántas veces tengo que entrenarme para algunas comidas? Si fuera yo, me temo que ni siquiera me atrevería a comer. Artista del libro. Sí, la hermana Hua es demasiado estricta. Ángel of Rain Shinobi Villaje. Si lo hubiera sabido antes, no habría venido aquí con An Ransan. Cada día es más agotador que realizar trabajos de reforma agraria en el mundo o KG. Expresión. Cubrirse la cara. El villano de Soul Society. Dado que tu sueño es convertirte en el virtuoso ayudante de An Ransan, no puedes soltar tu fuerza. No te preocupes, te ayudaré bien. Hurley. De parte de Conan, gracias por tu ayuda, eres tan buena persona. Ada Chilian. Una buena esposa no tiene nada que ver con la fuerza, ¿verdad? Limo Show no pudo evitar quejarse de que el estándar de la empresa para una buena esposa se basa en la fuerza de combate. A esto no se le llama esposa virtuosa ayudante, a esto se le llama matón. La villana de la sociedad de almas. Aquella que puede afrontar con calma cualquier situación se llama esposa virtuosa. Bien, Enron. Este es un actor. Y Uchiha Madara sintió que los requisitos de un Oana Retsu para una buena esposa eran realmente demasiado duros, pero no podía decirlo directamente. Además, su relación con Conan aún no se ha formalizado y parece un poco deshonroso admitirlo. El villano de la sociedad de almas. Mira, Enron ha accedido. Artista del libro. ¿Qué es aquiescencia? No es aquiescencia en absoluto. Líder de la sociedad de almas. Entonces, ¿qué piensa Ali Jian? Expresión. Sonriendo. Mi. Yin Lili miró la expresión de media sonrisa, media sonrisa de un Oana Retsu, e inconscientemente se estremeció. Creo que de hecho puede ser la opción predeterminada, loco Upskirt. El aura de la hermana U ha ido creciendo gradualmente en el grupo. Niño de pelo rizado. Sí, esa expresión sonriente hace que la gente se sienta espeluznante. Toda la persona parecía estar envuelta por un infinito aire negro. Peluca. HMPH, descubrí la debilidad de Jinsi. Expresión. Sonrisa. Rizado. Lo siento. Sonríes como si estuvieras mirando a un idiota, ¿sabes qué idiota? Artista del libro. De repente encontré un problema, esos maestros de Kinki que An Ransan mató antes, parece que no han terminado de abrir la Eucaristía. La Eucaristía completa es la máxima habilidad de Kinki, equivalente al Banka y de Shinigami. Después de abrir la Eucaristía, el poder de combate de la división Kinki aumenta exponencialmente. Al igual que Kanbaro muerto, Isida Uryu, que acababa de ser abusado por Kurotsuchi Mayuri. Cuando abrió el guante del Espíritu Santo, casi mata a Kurotsuchi Mayuri después de abrir el estado de Cuerpo Santo. H. Edgel. ¿Demasiado tarde para abrir? Villango de Sulsociety. No es que sea demasiado tarde, es que faltan los requisitos previos. Para completar la apertura de la Eucaristía, el aire circundante necesita una gran cantidad de partículas espirituales para alcanzar el estado de pertenencia de partículas espirituales. Y la ola anterior de poder espiritual casi había agotado a todos los Kinki circundantes. H. Edgelian. ¿Entonces realmente se están pegando un tiro en el pie? Artista del libro. Pensándolo bien, es realmente triste. Me jugué hasta la muerte. Loco Upskirt. Si todos los maestros de Kinki del Imperio Invisible han terminado de abrir el cuerpo sagrado, aunque definitivamente no podrán vencer a Anne Ransom, pero no deberían ser derrotados tan fácilmente? Es un actor. No. Incluso si terminaron de abrir la Eucaristía, el proceso y el final son los mismos. Ninguna diferencia. Debido a que Uchiha Madara es un verdadero dios, mientras no haya alcanzado su nivel y no haya dominado las leyes, todos son hormigas. Se pueden aplastar fácilmente con los puños o los dedos, pero no quieren asustar a Aizen. ¿Cómo puedes jugar con tu hijo si le das un susto tonto? Recordatorio. Se detecta que los puntos acumulados de este grupo han llegado a 150.000. Solicite al propietario del grupo que realice operaciones de actualización del grupo. Ada chilena. ¿Eh? Artista del libro. ¿Se puede actualizar este grupo? Chico de pelo rizado. Maldita sea, en realidad necesita un total de 150.000 puntos. Si continuamos mejorando, ¿no llegaremos pronto a 500.000 puntos? Este es un actor. No, es un millón. Chica hacha. Terrible. Incluso si ahorramos todos juntos, llevará mucho tiempo. El villano de Sulsociety. La razón principal es que hay muy pocos miembros en el grupo. Peluca. De hecho. Pero este tipo de cosas está fuera del control del presidente y de nosotros, así que ignoremos inconscientemente este número. Artista del libro. Ignoren el martillo, después de todo, ustedes dos son pasivos y sabotean. No quieres hacer tareas grupales. Chico de pelo rizado. ¿De qué carajo estás hablando, por qué no lo haces? Y es ese tipo de tarea grupal que la gente común y corriente puede realizar. Hasta ahora, este grupo ha producido un total de tres tareas grupales. Los únicos que se han terminado son los leggings de robo de Sakata Hintoki y el baile hula de King Kong. Gumiyanye, quien acaba de unirse al grupo no hace mucho, una vez asumió una tarea, el objetivo era pararse en la tumba para cantar, bailar y rapear. Dieciocho fracasaron porque no salió el ambiente. De esto podemos ver cuán lamentable es la tarea grupal. Algunas tareas específicas no sólo deben completarse, sino que también deben completarse con emoción. ¿Quién puede resistirse a esta mierda? Artista del libro. Por eso te pedí que lo hicieras. Ustedes dos obviamente no son personas comunes y corrientes. No tienes moral, ni vergüenza, y no luces bien. Nuestras misiones grupales son sólo para ti. Chico de pelo rizado. ¿Te tiras un pedo, quién dices que no es guapo? Yingsan, soy el chico más hermoso de este grupo excepto el presidente. Upskir Maniac. Entonces, Ajin está negando que no tiene integridad ni vergüenza. Chico de pelo rizado. Es mejor que una peluca, este chico le pidió a otro miembro de Bahía que le envolviera el pecho con una tela ayer. Es extremadamente descarado. Shark Fazer Way. Es realmente sorprendente, como se esperaba del señor Wig. Artista del libro. Wig, ¿eres un gamberro? ¿No te arrestó la policía? Peluca. No es una peluca, es Wig. En Yosihara, Bahía es la única autoridad supervisora. Y hay razones para que lo haga. Como quiero ser miembro de Bahía, naturalmente tengo que aprender más sobre los hábitos de vida de todos los miembros de Bahía. La investigación sobre vendas torácicas es una parte importante de la investigación social. Maníaco Upskirt. Ya. Ara Chilian. ¿Eres realmente un descarado? Wig. Realmente solo quiero investigar, créame. Ángel of Rainshinobi Villaje. Podemos confiar en usted si ha terminado con la cirugía. Apshedgel. Sí, la señorita Conan tiene razón. Señor Cotaro, debería ir a la operación rápidamente. Wig. Creo que esto debería considerarse a largo plazo. Artista del libro. Jeje, los modismos son bastante resbaladizos. Recordatorio. Se ha completado la actualización de este grupo. Se han cargado la función de transporte aleatorio, la función de registro y la función de reciclaje. Se han actualizado los privilegios del propietario del grupo. Beneficios para miembros del grupo. Espacio personal abierto con éxito. Upskirt Maniac. Vaya, parece que esta vez hay muchas funciones nuevas. Artista del libro. Me inscribí con 80 puntos, ¿cuántos son ustedes? Chico con cara de tiburón. 30. Hada chilena. 50. Upskirt Maniac. Mi lado tiene 60 años y Alijian no está último esta vez. Artista del libro. Leicijian, ¿qué quieres decir con eso? ¿No me digas que a tus ojos soy casi un representante de los jefes africanos? Maníaco Upskirt. No importa. Saca el todo pronto se convertirá y serás un representante de los no jefes. Artista del libro. Está bien, no diré mucho. De ahora en adelante, nunca volverás a ser mi buena hermana. Expresión. Adiós, Upskirt Maniac. Bueno, entonces seré reacia a ser la hermana de Alijian. Expresión. Lengua fuera. Ilustrador de libros. Eres un simple estudiante de secundaria, realmente piensas muy bien. Villano de la sociedad de almas. 60 puntos. Chico de pelo rizado. Algo anda mal. Este inicio de sesión es muy incorrecto, ¿cómo podría un hombre guapo como Iinsan obtener cinco puntos? Estas reglas están celosas de mí, bastardo. Artista del libro. ¿Celoso de tu desvergüenza? Reconoce tu identidad, jefe africano. Chico de pelo rizado. Pedo, Iinsan, no soy un jefe africano. Iinsan, voy a ser el hombre de Napoleón IV. La chica Atchet. ¿Napoleón IV? Artista del libro. Ian Yehian, también me quejé de tus palabras en ese entonces. Maníaco Upskirt. Por supuesto que Napoleón no tuvo una cuarta generación, fue inventada por el propio Ayin. Ada Chilian. En realidad, llevo mucho tiempo preguntándome sobre esta pregunta. ¿El hombre de Napoleón IV? Ayin, estás revelando tu orientación, ¿verdad? Peluca. ¿Tiempo de plata? Chico de pelo rizado. ¿Qué signo de interrogación? Mo Chou Jiang obviamente está diciendo tonterías, y Iinsan nunca ha tenido problemas con mi orientación. Artista del libro. Imagen A, se me resbaló la mano. Pretty Boy of Scary Island. ¿El que abraza a Ayin es Ijikata Shiro de Hintama? Loco Upskirt. PFFT, esta vieja foto clásica. Chico de pelo rizado. Desliza tu mano, hermana. ¿Te metiste conmigo deliberadamente, rubia perdedora? Muy bien, Jinsan, te recuerdo. Ten cuidado después de la escuela por la noche. Artista del libro. Oye, suspendemos clases. Expresión. Riendo. Wig. Jinsi, ¿realmente tienes esa relación con el grupo de selección 613 real? Curly. Cállate por la OCI, la OCI no quiere explicarte esto. Con tu cerebro del tamaño de un sésamo, definitivamente no lo entenderás. Upskirt Maniac. Capacidad cerebral del tamaño de sésamo, jajajaja. Satén Renico se rió tanto que casi se quedó sin aliento, como era de esperar, estos miembros de la familia eran los más interesantes. Sonriendo, volvió su mirada hacia los botones recién aparecidos en la cortina de luz. Después de pensar por un momento, primero hice clic en la pestaña reciclar. De repente, el mundo entero ante sus ojos cambió maravillosamente. El rojo y el gris ocuparon todo el campo de visión, y entre estos dos tonos, Satén Rubico también vio un toque de cianverdoso. Volviendo a la cara, Satén Satén se dio cuenta de que era la Zampakudm que había colocado sobre su escritorio. ¿Por qué brilla? Curioso, Satén Rubico extendió la mano y tocó la espada de Zampakudm. Un mensaje apareció en la cortina de luz frente a él. ¿Quieres reciclar? Satén Renico quedó atónito e inconscientemente presionó un botón. Silbido. La Zampakudm sobre la mesa de repente se convirtió en un rayo de luz y desapareció de la vista de Satén Renico. Parpadeó. Satén le hice y quedó atónita durante un largo rato, su pequeña boca creció gradualmente. ¿Eh? ¿Eh? Pista. El maníaco Upskir recuperó una Zampakudm y obtuvo cien puntos. Upskir Maniac. Guau, mi cuchillo. Artista del libro. Ara Chilian. ¿Reciclaste tu propio cuchillo? Upskir Maniac. No fue mi intención, así que hice clic por curiosidad. ¿Qué debo hacer? ¿Aún puedo volver a comprarlo? Este es un actor. Si lo compras, definitivamente no podrás volver a comprarlo. Upskir Maniac. Ah, soy tan estúpida. Soy tan estúpido. Artista del libro. Si no funciona, solo puedo comprar otro. Upskir Maniac. Puedo escuchar el sonido de ese cuchillo, es tan incómodo. Satén Ruico estaba sujetando su cabello con ambas manos, con el rostro lleno de frustración. Ser capaz de escuchar la voz de Zampakudm significa que está a punto de adquirir el nombre real de Zampakudm. Tal como van las cosas, debería poder terminar el Shikai de Zampakudm muy pronto. Como resultado, esta ola de desgracia cayó del cielo y el arduo trabajo de Leiz y durante este período fue en vano. Si desea cambiar a un cuchillo nuevo, no sé cuánto tiempo llevará volver a este progreso. Chico de pelo rizado. No hables de eso, In-San, mi cuchillo aún no se ha movido, es aún más incómodo. Pretty Boy of Skurisland. Ni siquiera puedo usar un cuchillo. A King Korn no le desagrada su apariencia de gorila, pero cree que es muy guapo. Pero no le gusta su enorme tamaño, que obstaculiza su sueño de ser espadachín. Arched Girl. Hablando de eso, ¿cuál es el estado de este recibo? Ángel of Rain Shinobi Villaje. Debería poder intercambiar artículos que no necesitas por puntos. Este es un actor. Bueno, pero los elementos que se devuelven también son condicionales. Primero, el artículo tiene un valor de reciclaje. No nos importa este valor, se juzga por las reglas del grupo. Los elementos sin valor aparecerán en gris cuando se haga clic en ellos en el estado de reciclaje. Arched Girl. Así es, ¿qué pasa con el rojo? Gumiyange estaba de pie en el edificio del departamento de guerra en ese momento, todo el piso era gris, pero ocasionalmente había puntos de madarra rojo parpadeando. Parece extraño y hermoso. Además de estos madarra rojos, también vio el color azul de su propia Zampakudm. No hace falta preguntar, el ciam es definitivamente un color que se puede utilizar para reciclar. Aquí está el reparto. El rojo también es un artículo valioso y reciclable. Pero a juzgar por las reglas del grupo, el propietario de este artículo no te pertenece. Si quieres reciclar, solo puedes hacer lo tuyo primero. Ada chilena. Ya veo. Limo Chou miró la fría cama de Jade debajo de ella que brillaba con una luz azul y de repente asintió. Además de la fría cama de Jade, los pocos libros de trucos de artes marciales que colocó sobre el escritorio de la habitación también son azules. Esto le hizo sentir que la función de reciclaje es bastante amigable. No es necesario aprender y cargar más tarde, es muy conveniente reciclarlo directamente. Chico de pelo rizado. Si pasa a ser mío, cuenta si me lo roban. Es un actor. Por supuesto que cuenta. Chico de pelo rizado. Un, muy bien. Sakata Hintoki miró fijamente el Zampakudm en las manos de Katsura Kotaro con codicia, un poco ansioso por intentarlo. Este es un actor. Pero los artículos recuperados son mucho más baratos que los artículos en el área comercial, solo alrededor de un quinto del precio. Los artículos reciclados se pierden permanentemente no importa cómo se utilicen, no se pueden restaurar. Upskir Maniac. Guau, realmente estoy llorando. Artista del libro. Por desgracia, la Icigian tiene que empezar de nuevo. Afortunadamente, no recuperaste tus habilidades para reciclarlas. Este es un actor. Piensa demasiado. Las habilidades, destrezas y linajes no se pueden reciclar, solo se pueden cargar. Solo se pueden reciclar elementos y los trucos y pergaminos no se pueden reciclar repetidamente. Por ejemplo, método mental de artes marciales, copiaste 10 copias y las recuperaste. Pero al final, solo uno de ellos puede obtener puntos de reciclaje y los otros 9 no son válidos. Ciertamente. Si tienes la capacidad de reescribir el mismo tipo de pergaminos de habilidades y mentalidad de artes marciales y crear modelos alternativos, esto también se puede reciclar. Mientras tengas el talento. Shark Fazeway. Aunque existen varias restricciones, esta función también nos abre un nuevo canal para ganar puntos. Hada chilena. Efectivamente. Existe tal canal, siempre que estés dispuesto a dedicar tiempo, es muy fácil ganar puntos. Es como conquistar las principales sectas de este mundo y arrasar con sus colecciones de sectas. Incluso si cada libro de trucos cuesta solo un quinto del precio en el área comercial, la cantidad puede acumularse hasta ser considerable. Uchiha también pensó en esta capa y suspiró para sus adentros. Para ser honesto, esta función fomenta el saqueo y la agresión de forma disfrazada, y él no la recomienda mucho. Pero él no lo dijo, sino que dejó que los miembros del grupo decidieran cómo actuar. Artista del libro. Descubrí que los cadáveres de bestias alienígenas de nuestro lado en realidad se pueden reciclar. Este es un actor. Los cadáveres también son objetos y, mientras sean valiosos, por supuesto pueden reciclarse. De hecho, no solo los cadáveres, sino también el Sharingan en el mundo Okage y los fragmentos del rey del alma en el mundo Shinigami tienen valor de reciclaje. El villango de Soul Society. La clave está en juzgar las reglas del grupo. Angel of Rain Shinobi Village. Las funciones de esta actualización parecen ser bastante buenas y el espacio personal también es muy útil. El llamado espacio personal es en realidad el casillero privado de cada miembro del grupo. El área no es grande y es similar al guardarropa de una familia común y corriente. Sin embargo, si es necesario, también puedes utilizar puntos para ampliar la capacidad. Es muy cómodo de usar y se puede controlar directamente con la mente. Ada Chilian. Bueno, de ahora en adelante no necesito traer mi equipaje cuando salga. Maestro de la pintura de libros, lee Wang Zhao. Ya no necesitas llevar Zampakudm en tu espalda, puedes liberar tus manos. Upskir Maniac. Extraño mi Zampakudm, prefiero sostenerlo todos los días. Es tan bonito y suave como la seda al cortarlo. Artista del libro. Maldita sea, es muy suave al cortar personas. Eres un cuchillo, no un champú. Este es un actor. Saten, ¿es este el lazo que ataste en el mango del cuchillo? Upskir Maniac. Bueno, también elegí especialmente seda morada, espera, ¿por qué lo sabría An-Ran-san? Este es un actor. Foto. Aquí está An-Ran, quien interpreta a Uchiha Madara, sosteniendo una Zampakudm con un mango azul claro. En el centro del asa también hay una pajarita morada. Upskir Maniac. Este es mi cuchillo. ¿Por qué está en manos de An-Ran-san? Aquí hay un actor. Tu cuchillo es tan lindo, ahora es mío. Maníaco bajo la falda. Artista del libro. Ja 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 ja, el discurso de An-Ran-san está realmente lleno del estilo NTR cara a cara. Leifigian siente que se ha vuelto verde. Pelo rizado. ¿Por qué no cambias tu nombre a Saten Midori? A Chedgel. PFFT, In-San, tienes algo. Ángel of Rain Shinobi Villaje. ¡Qué genio de nombre! Ada Chilian. ¿Por qué está el cuchillo de Leici en las manos del señor An? Este es un privilegio de actor. Propietario del grupo. Para los artículos que recicla, el propietario del grupo puede elegir un artículo gratis cada día. Artista del libro. ¿Aún tienes este privilegio? Estoy tan amargado. Hijo de pelo rizado. No importa lo amargado que seas, no puedes ser el líder del grupo y serás una concubina en esta vida. Artista del libro. Estoy mejor como concubina que tú solo puedes ser soltero en tu vida. Chico de pelo rizado. ¿Qué dijiste? In-San, ¿estaré soltera por el resto de mi vida? ¿Lo creas o no, buscaré una docena de novias de inmediato para mostrártelo? Artista del libro. ¿Lo creerías si hubiera más de una docena de orangutanes hembras? Ángel of Rain Shinobi Villaje. Ustedes dos están empezando de nuevo. Upskir Maniac. Genial, es genial que los cuchillos no hayan desaparecido. Incluso si se convierte en el cuchillo de Anne Ransom, no importa, así que al menos mi corazón aliviará mucha culpa. El villano de la sociedad de almas. ¿Hablas en serio? Zampakudm, que ha trabajado tan duro para casi establecer un vínculo de alma, se ha convertido en propiedad de otra persona con tanta facilidad, ¿no es realmente incómodo? Upskir Maniac. Esto, para otra persona, puede ser un poco difícil. Pero si fuera Anne Ransom, no tendría ese sentimiento. Además, esto fue causado originalmente por mi descuido. Ángel de la lluvia Aldea Shinobi. ¿Ah? ¿De quién está hablando Saiko-chan? ¿Eso me incluye a mí? Artista del libro. Debe incluirnos, la gente dice que solo Anne Ransom es una excepción. Rizado. Es normal. ¿Cómo se puede decir que Leicijian ha llegado a esta edad? Es difícil que a las chicas de este grupo no les guste el presidente, ¿verdad? Artista del libro. Aunque sé que estás lamiendo, creo que tienes razón. Ada Chilian. El señor Anne es impecable en todos los aspectos, excepto en la edad. Cadáver, Biff, líder malvado del mundo del alma. En realidad es demasiado joven y necesita ser criado durante décadas. Mark Fathaway. Décadas, todavía no estoy un poco acostumbrado al ciclo de crecimiento de Shinigami. A Chedgel. ¿En realidad, está bien ser pequeña? ¿No son más lindos los pequeños y delicados? Artista del libro. Vaya, Ian Yehian es un fanático de los niños pequeños? Ángel of Rain Shinobi Villaje. Si la otra parte es demasiado joven, es un crimen. Saten Leithi, que estaba mirando el historial de chat, borró silenciosamente las palabras a señorita Guise ganó mi corazón y envió un mensaje para responder. Sí, el crimen no está permitido. Todavía tengo que crecer. Pretty Boy of Scary Island. Me gustan los pequeños, cuanto más pequeños mejor. Peluca. La tisana. Donde esté colocado tu hardware, creo que deberías dejar de tener fantasías poco realistas. A menos que quieras aprender a empalar. Ilustrador de libros. PFFT, qué pinchador. Peluca, eres venenosa. Ada chilena. ¿Qué es el empalador? Villano de la Sociedad de Almas. Yo también tengo curiosidad. Upskir Maniac. Esto, esto, les aconsejo a ustedes dos que no lo sepan, está bien, es un poco excitante. Por supuesto, Saten Reniko sabía que era el perforador y, combinado con lo que dijo Katsura Kotaro, ya entendía el significado. Hace demasiado calor para los ojos. Pero piénselo. Si King Kong se combina con una niña pequeña, de hecho no es diferente del perforador. Rizado. Pelucas, a veces realmente puedes hacer un buen trabajo. ¿Qué diablos? Hasta se le ocurre el tallo del empalador. Obviamente actuando como un idiota en momentos normales. Peluca. No es una peluca, es güey. Jeje, lo que normalmente ves es solo nuestra apariencia. Como lector de cine profesional, he estado expuesto a todo tipo de temas. Artista del libro. Veo muchos de VD, ¿qué hay para mostrar? Una persona normal no mostraría algo tan descarado. Ángel of Rain Shinobi Villaje. Así es, nuestro Arigian todavía es un artista de libros, y no lo mostré. Artista del libro. Hermana Conan, ¿me estás felicitando o faltándome el respeto? Y ahora no dibujo libros, así que no cambiaré el nombre a este grupo. Este es un actor. ¿A qué te gustaría reemplazar, Erika Siwagi? Artista del libro. Cállate, todos dicen que no me llames por mi seudónimo en el grupo. Este es un actor. Está bien, señor Erika Siwagi. Artista del libro. An Ransan, ¿sabes que te van a golpear así? No creas que puedes hacer lo que quieras solo porque eres An Ransan. Adachilian. Entonces, ¿qué quiere hacer Ali? El ángel de Rain Shinobi Villaje. Te dejaré a ti apoyar la casa An Ransan de Aligian por primera vez. Solo déjanos hablar de tus sentimientos cuando termine. Adched Gale. Bueno, seamos un poco más detallados. Pelo rizado. ¿Quieres iniciar una transmisión en vivo? Artista del libro. La transmisión en vivo de tu hermana, lárgate. Mi pasto es solo una exageración, ¿por qué te lo tomas en serio? Y An Ransan ahora solo tiene 14 años, ¿puede funcionar? Este es un actor. Señor Siwagi Eri, ¿qué quiere decir con puedo hacerlo? Adched Gale. Ja 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 ja, An Ransan está tan molesta. Adachilian. El signo de interrogación después de que se puede hacer es simplemente el mayor insulto para un hombre. Hijo de pelo rizado. Señor presidente, si yo fuera usted, no podría soportar este tipo de provocaciones. Absolutamente haz que esta chica apestosa se vea bien. Esta es una actriz. Olvídalo, déjala ir hoy. El villano de la sociedad de almas. ¿Ha llegado ya en Ron? Es un actor. Allá vamos. De pie en la calle con gente yendo y viniendo, An Ransan miró a su alrededor. Fila tras fila de rascacielos y amplias carreteras asfaltadas le daban la ilusión de regresar a su vida anterior. Maníaco Upskirt. ¿Eh? ¿A dónde fue An Ransan? Este es un actor. Gracias por la invitación. Estaba en Ciudad Academia, justo fuera del portal. Así es, la gente actual de An Ransan está en Ciudad Academia. A Uchiha Madarha le han quitado el chaleco, no tiene laca en el cabello y no lleva el disfraz mortal de Shinigambi. En cambio, se ha puesto un aduendo informal que es muy común en la sociedad humana moderna. El traje lo compró él en su vida actual en el mundo Shinigambi. Sin embargo, aunque su aduendo es muy común, su hermosa apariencia y su temperamento polvoriento no se pueden ocultar. Tanto es así que las chicas grandes y las jóvenes que lo rodeaban lo miraban con asombro. A An Ransan no le importaban las miradas de estas chicas, su atención fue atraída por el panel del sistema frente a ella. Tal como lo había adivinado antes. Mientras no haya una tarea de juego de roles en este sistema de juego de roles, se generará una nueva tarjeta cada vez que se llegue a un nuevo mundo. La forma en que nacen las nuevas cartas es similar a hacer girar un tocadiscos, todo es cuestión de suerte. Hacer clic. El indicador en el tocadiscos finalmente se detuvo en una tarjeta dorada, y la tarjeta se abrió, revelando una criatura de dibujos animados ligeramente divertida. Llevaba un sombrero remendado en la cabeza y una cicatriz en la mejilla. Cubierto de pelusa gris negruzca, dos ojos redondos mirando al frente. Felicitaciones por obtener una tarjeta de personaje. Big Big Wolf, de mediana era roto. An Ransan cerró directamente el panel del sistema frente a sus ojos, las comisuras de su boca se movieron ligeramente. Originalmente pensó que podría conseguir un personaje más práctico para poder comenzar una nueva carrera como actor en este mundo prohibido. Ahora parece que está pensando demasiado. El papel de Big Big Wolf, ¿puedes jugarlo? Pero para ser razonables, este producto puede cumplir con el estatus de tarjeta dorada. La configuración de habilidades de Big Big Wolf es esencialmente un error. No sólo puede evitar por completo la muerte, sino que sus inventos y creaciones también superan las leyes de la ciencia. Confiando únicamente en dos garras de lobo para destruir bombas nucleares y misiles, esto ha superado a la mayoría de los científicos en los miles de aviones. Podría ser que debido a que Ciudad Academia está del lado científico, científicos como Big Big Wolf se sienten atraídos. Los pensamientos en la mente de An Ransan divergieron y sus ojos se volvieron hacia la interfaz de Chagrupal nuevamente. Maníaco bajo la falda. An Ransan está aquí conmigo. Artista del libro. ¿Por qué de repente fuiste a Ciudad Academia? ¿Estás bromeando? Este es un actor. Foto. Haga clic en la imagen, es una villa sin puertas ni ventanas catalogada en el centro de la ciudad. Ocupa una superficie muy amplia, con carrocería blanca y techo redondo. Parece muy extraño. Chica hacha. Hada chilena. ¿Qué clase de lugar es este? Curly. ¿Cuándo tuvo Ciudad Academia un edificio tan extraño? Upskir Maniac. Ese es el nuevo edificio de oficinas de Asia Race Tower. An Ransan está en realidad en Ciudad Academia. ¿Qué calle, te estoy buscando ahora? Este es un actor. ¿Me invitas a cenar? Upskir Maniac. Bueno, An Ransan puede comer lo que quiera. Artista del libro. Oh, ¿puedo incluirte si quiero comerte? Wig. Creo que Saiko-chan debería estar dispuesta. Chico de la Isla Calavera. ¿No sabe bien la carne humana? Ángel de Rain Shinobi Villaje. Rati, este es diferente de lo que piensas. Esta es otra forma de comer. Pretty Boy of School Island. Bueno, hay muchos humanos. Chilean Fairey. ¿Por qué el señor An fue a Ciudad Academia y al mundo Shinigami no le importa? Este es un actor. Ven a devolver el cuchillo. Por cierto, envía un regalo a la torre y a Reis. Ángel of Rain Shinobi Villaje. No hay necesidad de hacer nada en el mundo Shinigami por el momento, y hablaremos de ello después de que Aizen y Kisame-san se pongan en contacto con ellos. Shark Fazegui. Espero que Aizen y los demás vengan pronto. Kisame realmente ya no soporta a estos ancestros femeninos. Originalmente, solo Youyue y Kisina estaban bien, pero desde que el Ibey y sus subordinados se unieron, todo el pequeño equipo ha estado un poco nervioso. Varias mujeres, encabezadas por Kisina, causan problemas en todas partes todos los días. Juega con el menos grande bowling, zoológico ecomundo, cero árabs. Nima se quedó sin palabras. Upskir Maniak. Devolviendo el cuchillo, un Ransan no tiene por qué ser así. Y te moleste para que lo enviaras, obviamente debería ir allí. Es un actor. No hay problema, trátelo como si fuera unas vacaciones. Cabello rizado. Ya que la Icigian está tan conmovido, llamemos a los miembros de su aren y saludemos juntos. Artista del libro. Sí, deja que Ann Ransan experimente la sensación de estar en casa. Upskir Maniak. No eres miembro del aren. Este es un actor. ¿Podría llover más tarde trajiste paraguas? Upskir Maniak. ¿Llueve? Satén Renico miró hacia el cielo soleado sobre su cabeza, con una expresión ligeramente confusa en su rostro. Esto no parece una señal de lluvia, ¿verdad? Auge. Justo cuando estaba pensando en su corazón, de repente sonó un trueno. En un instante, nupes negras cubrieron el cielo y serpientes plateadas bailaron salvajemente. Pide flores. Las pupilas de Satén Reiko se contrajeron repentinamente y un enorme trono celestial apareció ante su vista. De pie en medio de las nubes, brilla intensamente. Pat, clac. Las gotas de lluvia cayeron una por una, conectándolas en líneas blancas. Aquí está el elenco. Se entregó el primer regalo y no sé si a Yarray Store le gustará. Upskir Maniak. ¿Esta lluvia la hizo Ann Ran? Este es un actor. Sí. Este tipo de lluvia contiene elementos de poder espiritual, que pueden hacer que los superpoderes y la gente común tengan la posibilidad de convertirse en manifestadores completos y maestros de kinky. Al mismo tiempo, esto también es un símbolo de que alguien en Ciudad Academia está atacando la posición del dios demonio. Ángel of Rain Shinobi Villaje. Ann Ran-san, ¿es este un anuncio claro para el mundo de que tú, la tercera fuerza, has aparecido? Artista del libro. PFFT. Ann Ran-san está incitando directamente a una pelea. El asalto a la posición del dios demonio seguramente será conocido por aquellos a quienes les importa. La aparición de un dios demonio en Ciudad Academia, la sede del lado científico, significa que el equilibrio se ha roto. En ese momento, todo el lado mágico, e incluso los propios dioses demoníacos, pueden terminar interviniendo. Pelo rizado. Creo que a Asia Race Tower le encanta tanto este regalo que podría morir. Upskir Maniac. Ciudad Academia, nada saldrá mal, ¿verdad? Si el nivel del dios demonio quiere destruir Ciudad Academia, me temo que nadie podrá detenerlo excepto él mismo, el líder del grupo. Saten Ruik odia la torre a Race, pero tampoco quiere que los estudiantes de Ciudad Academia se vean implicados. Este es un actor. Que no cunda el pánico, todo está bajo control. Justo después de que se envió el mensaje, una hermosa figura apareció detrás de An-Ran y le levantó un paraguas. Hermanito, te resfriarás así. An-Ran volvió la cara y la que llamó su atención fue una hermana mayor que llevaba gafas, un traje pequeño, una falda corta y seda negra. Su sonrisa parecía gentil y curativa, y preguntó suavemente. ¿Está el hermano pequeño esperando a alguien? ¿O por qué no esperas en el auto de tu hermana? Big Sister señaló el auto deportivo de alta gama que estacionó en el lado derecho de la carretera, que es una edición limitada de Maserati. Demuestra que ella es rica o noble. No, estoy buscando a alguien. An-Ran sacudió la cabeza ligeramente y dijo rotundamente. Estoy buscando a alguien llamado Kiara Wansen, deberías conocerlo. Lento. La intelectual hermana mayor quedó desconcertada y todo su cuerpo instantáneamente se puso un poco rígido. Gracias. 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 Gracias.